La primera vez La primera vez La cuarta vez Que Dios ha enviado Al profeta Elías Un pueblo gentil Como la viuda De Zareta Obtendrá Libertad Que aquí Dios envió Al profeta Elías Él hará volver El corazón De los hijos Hacia la fe De los padres De Pentecostes Si Elías Viene primero Y restaurará Todas las cosas Que aquí Dios Que le restaurará Todas las cosas El mensaje de Elías Es para liberar La fe del pueblo Crisioneros De caudicar Entre los pensamientos Sacando de cena Nicolaísmo Y bala mismo Y después de la La gran sequía Por causa de acá Y Jezabel Traer de regreso Lluvia temprana Lluvia Tardía Y mi pueblo Nunca jamás Será Avergonzado Que aquí Dios Envío al profeta Elías Él hará volver El corazón De los hijos Hacia la fe De los padres De Pentecostes De Pentecostes Elías Viene primero Y restaurará Todas las cosas De aquí Dios Envío al profeta Elías Él hará volver El corazón De los hijos Hacia la fe De los padres De Pentecostes De Pentecostes Así Elías Viene primero Y restaurará Todas las cosas La primera vez Que Dios Envió Al profeta Elías Su mensaje Libero Remanente De siete mil De siete mil Y la quinta vez Que Dios Enviará Al profeta Elías Serán liberados Ciento Cuarenta Y cuatro mil Pero la cuarta vez Que Dios Ha enviado Al profeta Elías Un pueblo Un pueblo gentil Como la viuda De Zareta Obtendrá Obtendrá Libertad Y aquí Dios Envió Al profeta Elías Y Él Y Él Y Él Hará Volver El corazón De los hijos Hacia la fe De los padres De Pentecostes Oh sí Elías Viene primero Y restaurará Todas las cosas Y aquí Dios Dios Envió Al profeta Elías Y Él Hará Volver El corazón De los hijos Hacia la fe De los padres De Pentecostes Oh sí Elías Viene primero Y restaurará Todas las cosas Todas las cosas El mensaje De Elías Es Para liberar La fe Del pueblo Presioneros De Cláudica Entre dos Pensamientos Sacando de escena El Nicolás El Jesucristo Va a la Mismo Y después De la Gras Seguir Por causa De acá Y que Saber Traer de regreso Lluvia temprana Lluvia Talía Y mi pueblo Nunca Tamás Será A ver Los Tajo Tajo De aquí Los envío Al profeta Elías Y Llegará Volver El corazón De los hijos Hacia Hacia la Fe De los padres De Pentecostes Si Elías Viene Primero Y restaurará Todas las cosas Más Y De aquí Los envío Al profeta Elías Y Él Hará Volver El corazón De los hijos Hacia La Fe De los padres De Pentecostes Oh Si Elías Viene Primero Y Restaurará Todas las Cosas Oh Si Elías Viene Primero Y Restaurará Todas las Cosas Ah 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 Abre una Novia Perfecta En el final Oh Abre una Novia Que a la Novia Meta Llegará Es la Novia Palabra Redimida Por Jesús Y parte de esa Novia Soy También Habrá una Novia Perfecta En el final Habrá una Novia Que a la Mesa Te Pará Es la Novia Palabra Redimida Por Jesús Y parte de esa Novia Soy También Habrá una Novia Perfecta En el final Habrá una Novia Que a la Mesa Llegará Es la Novia Palabra Redimida Por Jesús Y parte de esa Novia Soy También Voy a ser Venceré A la Mesa Llegaré Es el Río Mío Yo Seré Mientras tanto Pelearé Con la Espada De Nave Y yo Creo Que con Cristo Reinaré Todas las Fuerzas Malignas Han Salido Y Contra Novia De Cristo Y La Fiel De Su Pero La Novia Tomando La Palabra De Dios Al Edén De Satanás Arruinará Todas las Fuerzas Malignas Han Salido Contra La Novia De Cristo Y La Fiel De Dios Pero La Novia Tomando La Palabra De Dios Al Edén De Satanás Arruinará Si Venceré Venceré A la Meta Llegale Ese Un Rubio Yo Seré Mientras tanto Pelearé Por la Esmada De Gran Rey Y Yo Te Voy Con Cristo Peinaré La Novia De Dios Porque Ella oyó La Mentira De Satanás Pero La Novia De Hoy Ha Oído A El De Ser Y Ella Ahora Está Marchando Hacia Su Encuentro Cogizá La Novia De Dios Arruinó El E De Dios Porque Ella Olló La Mentira De Satanás Pero La Novia De Hoy Ha Oído A De Ser Y Ella Ahora Está Marchando Hacia Su Encuentro Cogizá Venceré Venceré A la Meta Llegaré Ese Urugio Yo sé Mientras tanto Pelearé Con la Espada De Rabel Y yo creo Que con Cristo Reinaré Al que Venciere Le daré Que se Siente Conmigo En mi Trono Así Como Yo He Vencido Y Me Sentado Con Mi Padre En Su Trono Venceré Venceré A la Meta Llegaré Ese Urugio Yo Venceré Mientras tanto Pelearé Con la Espada De La Rey Y yo Creo Que con Cristo Me Hid Aré Si Venceré Venceré A la Meta Llegaré Ese Urugio Yo Seré Mientras tanto Pelearé Con la Espada De La Rey Y yo Creo Que con Cristo Reinaré Ve 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 El eslova es sanador La enfermedad él venció Él sufrió nuestro dolor Y por sus llagas nosotros Recibimos sanidad El eslova es sanador La enfermedad él venció Él sufrió nuestro dolor Y por sus llagas nosotros Recibimos sanidad Con tu palabra Señor Con tu palabra Señor Que tú eres mi sanador Con tu palabra Señor Con tu palabra Señor Con tu palabra Señor Que tú eres mi sanador Con tu palabra Señor No importa la enfermedad Que nos toque enfrentar El ángel dijo al profeta Si haces que la gente te crea Si haces que la gente te crea Con tu palabra Señor Con tu palabra Señor Con tu palabra Señor Que tú eres mi sanador Con tu palabra Señor Con tu palabra Señor Con tu palabra Señor Que tú eres mi sanador Con tu palabra Señor Con tu palabra Señor No importa la enfermedad Que ya ha tormentado Que ya ha tormentado Que ya ha tormentado A nuestras vidas Que ya ha tormentado a nuestras vidas Porque en este tercer calor Dios está dando a nuestras almas Una total sanidad No importa la enfermedad Que ya ha tormentado A nuestras vidas Porque en este tercer calor Dios está dando a nuestras almas una total sanidad Solo en tu palabra Señor, esa es nuestra sanidad En tu palabra Señor, hay poder vivir pecador Solo en tu palabra Señor Es nuestra sanidad En tu palabra Señor, hay poder vivir pecador Solo en tu palabra Señor En tu palabra Señor, esa es nuestra sanidad En tu palabra Señor En tu palabra Señor, se encuentra el poder vivificador Solo en tu palabra Señor, hay sanidad y liberación En tu palabra Señor, en tu palabra Señor Se encuentra el poder vivificador En tu palabra Señor, en tu palabra Señor, hay poder vivir pecador El cordero abierto los siete sellos Ahora podemos ver en toda la Biblia El desenvolvimiento del plan de redención Dios colocó a Dan solo en el reino del Edén Y después le hizo una novia Con la cual él reinaría Estos son mil libros de gramática de inglés Cien kilos de caca Pero para que ya sea traída el cena Dios hirió a Dan y sacó el material de él El cordero abierto los siete sellos El cordero abierto los siete sellos Ahora podemos ver en toda la Biblia El desenvolvimiento del plan de redención Dios colocó a Dan solo en el reino del Edén Y después le hizo una novia Con la cual él reinaría Pero para que ya sea traída el cena Dios hirió a Dan y sacó el material de él En el tiempo de la fiesta de expiación Es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua Ciento cuarenta y cuatro mil De las doce tribus de Israel Verán el precio que le ha costado Al Mesías su redención Y seguirán al cordero Por donde quiera quedar En el tiempo de la fiesta de expiación Es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua Ciento cuarenta y cuatro mil De las doce tribus de Israel Verán el precio que le ha costado Al Mesías su redención Y seguirán al cordero Por donde quiera quedar Cuando el libro de la fiesta de la Pascua No había nadie digno de tomar Ni abrir el libro Juan lloró Toda la creación estaba perdida Mas él fue herido Por nuestras rebeliones Fue molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su herida fuimos sanados Cuando el libro de la Pascua Cuando el libro de la Pascua Cuando el libro de la Pascua Se puso en escena No había nadie digno de tomar Ni abrir el libro Juan lloró Toda la creación estaba perdida Mas él fue herido Por nuestras rebeliones Fue molido por nuestros pecados Varios periódicos y medios latinoamericanos Y por su herida fuimos sanados En el tiempo de la apertura del séptimo sello Es revelado Es revelado El misterio De la fiesta De la Pascua Para que una novia gentil Como Ruth Guiada por Noemí Vaya a los pies del Mesías Pidiendo redención Decidida amarlo Y unirse a él Con pacto eterno En el tiempo De la apertura del séptimo sello Es revelado El misterio De la fiesta De la Pascua Para que una novia gentil Como Ruth Guiada por Noemí Vaya a los pies del Mesías Pidiendo redención Decidida amarlo Y unirse a él Con pacto eterno Vaya a los pies doliśmy Ya es revelado Y unhta Y unirse a él En la luz Y unirse a él En el tiempo de la fiesta de expresión Es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua Ciento cuarenta y cuatro mil de las doce tribus de Israel Verán el precio que le ha costado al Mesías su redención Y seguirán al Cordero por donde quieran llevar En el tiempo de la apertura del séptimo Señor Es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua Para que una novia gentil como Ruth guiada por Noemí Vaya a los pies del Mesías pidiendo redención Decidid amarlo y unirse a Él Con pacto eterno Decidid amarlo y unirse a Él Con pacto eterno Con pacto eterno Con pacto eterno En el tiempo de la fiesta de la Pascua En el tiempo de la Pascua En el tiempo de la Pascua Vaya a todos En el tiempo de la Pascua En el tiempo de la Pascua Le breaksamos De deservemos En el tiempo Unimos Adelecér meet ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amén. 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 eran profetas los dos eran llamados y Moisés justo en su deber con un pilar de fuego fresco delante de él cada día el espíritu de Dios sobre él cumpliendo con su deber aquí viene otro siervo de Dios llamado por Dios ordenado por Dios un profeta a quien viene la palabra de Dios aquí está la línea del peligro no hay nadie que puede discutir que este hombre fue de Dios de Dios porque la biblia dijo que el espíritu de Dios habló con él y él era un profeta pero ven cuando él recibió la verdadera respuesta de Dios él no quiso cumplirla él no se dio cuenta de ella y luego él fue para retar a Moisés párrafo 58 ahora Balaam buscó la voluntad de Dios con todo el corazón ahora cuando estos grandes hombres vinieron y dijeron Balaam Balaam el rey ha enviado que usted venga a él de inmediato y maldiga a este pueblo de Israel porque están esparcidos por toda la faz de la tierra y ahora están acampando en contra de mí y ellos han consumido cada reino alrededor debajo de ellos y ahora nosotros queremos que usted venga y maldiga a este pueblo porque yo entiendo que si usted maldice a alguien está maldito ahora ven él era un hombre de Dios lo que usted bendiga está bendecido él era un siervo de Dios y Balaam ahora pensó siendo un profeta solamente hay una cosa que hacer y esto es buscar lo que es la voluntad de Dios 59 eso es el deber de un profeta si estás llamado ser un profeta primero qué es lo que debe hacer en un profeta es buscar la voluntad la palabra de Dios el deber él debe hacerlo porque siendo un profeta la palabra de Dios viene a él ellos dicen bueno tú no eres un teólogo la biblia nunca dijo que la palabra de Dios venía a un teólogo ellos son los que la revuelven todo la palabra viene al profeta de Dios y aquí estaba un hombre quien era un profeta de Dios y cuando él fue contratado estar contratado para venir y maldecir otro pueblo de Dios noten él fue a buscar la voluntad de Dios y él quería saber su perfecta voluntad y Dios le dio su perfecta voluntad del asunto su perfecta voluntad fuere presentada a él cuál era su voluntad no vayas esta es la primera palabra de Dios no vayas con ellos no intentes atacar a mi pueblo caminando en mis maneras perfectas cómo es eso hoy quieren quejar discutir y todo lo demás cuando ellos ven el espíritu de Dios obrando entre ustedes y ellos están intentando ellos lo han intentado por años de ahogarlo pero más que ellos intentan ahogarlo más crece uno no puede maldecir lo que Dios ha bendecido no se puede no puede hacerlo para fue 60 entonces ven esto era el pueblo de Dios ahora aquel profeta aunque él estaba allí arriba y contratado por el rey trabajaba entre las celebridades y así y la palabra de Dios vino a él él buscó la palabra de Dios y la voluntad de Dios le contestó y dijo no maldigas a este pueblo yo lo bendije ahora no hay ningún teólogo bajo los cielos quien pueda negar este mensaje que estamos predicando que es exactamente la palabra de Dios justo a tiempo Dios lo ha bendicado en todo lo que ha sido dicho hecho él lo ha comprobado de ser correcto ahora no hay teólogo ningún lector de la biblia ningún profeta que puede ver en esta palabra si él es un profeta él verá la misma cosa pero si él no ve la misma cosa esto muestra que algo está mal porque usted dice pues hoy yo podría tomarlo al revés también balaj balan ven pero Dios identificó a Moisés y luego cuál era la prueba la palabra de Dios y él y él escuchó la decisión sencilla clara de Dios no vayas no intentes maldecir lo que yo he desbendecido ellos son mi pueblo pero saben que a balan nunca le gustaba aquella gente para empezar o que cuántos balan hay en el mundo hoy a él no le gustaba aquel grupo para empezar párrafo 61 ahora después de que él recibió la decisión clara de Dios no vayas pero ven en vez de hacerlo era la misma cosa que Caín que Coré él estaba celoso y él él quería una razón de ir como quiera noten su cuartel denominacional después de mandar para atrás dijo no no creo que iré no creo que tendré nada que ver con ellos yo no discutiré con aquella gente porque Dios me dijo que son un son su pueblo y no creo que iré si él hubiera quedado con esto pero abajo en su corazón a él no les gustaba bien ellos no eran de su grupo y cualquier cosa que no pertenecía a su grupo no estaba bien para empezar ven y él los despreciaba dijo han sido algunas cosas horribles que hicieron estas personas seguro que un Dios santo maldeciría a tal pueblo como esto son son analfabetos no son estudiados como nosotros somos un pueblo más inteligente o ellos dicen que si sirven a Dios pero miren a mira a ellos que son un grupo de pues un grupo de esclavos embaburnadores de lodo que los egipcios echaron de allí pues Dios nunca tendría nada que ver con un grupo sucio como este párrafo 62 él falló de ver aquella roca golpeada y aquella serpiente de bronce aquel pilar de juego él intentó juzgarlos por un punto de vista moral él no vio el llamamiento más alto de Dios por gracia por elección ellos estaban en aquella línea y con la palabra de Dios y cuando él quería maldecirlos Dios dijo no lo hagas son míos déjalos en paz no los toques ahora entonces el hombre se volteó regresó ahora mire su cuartel denominacional sin embargo cuando él regresa ellos mandaron un grupo más incluyente esta vez quizás había en vez de miembros normales de la congregación quizás eran doctores de la divinidad que vinieron esta vez quizás eran obispos o quizás prevísteros estatales por todo él mandó un mejor grupo y un grupo un poco más incluyente alguien que tenía una mejor educación y podía explicarle mejor el plan podía hacerlo razonable párrafo 63 ven esto es lo que hizo Caín él lo razonó esto es lo que hizo Coré él lo razonó no es él que razona derribando argumentos nosotros creemos en Dios no importa lo que diga ninguna otra cosa nosotros creemos en Dios no razonamos lo que Dios diga uno no puede razonarlo uno tiene que aceptarlo por fe y cualquier cosa que usted sabe no tiene que razonarla ya más ya no sé cómo él lo hace solamente creo que lo hace yo no sé cómo él va a cumplir aquella promesa pero él dijo que lo haría yo lo creo yo lo acepto basado en que es la palabra de Dios usted dice pues usted no puede salir con esto yo no sé cómo voy a salir con ello pero él dijo dilo yo recuerdo que mi pastor bautista me dijo pues Billy predicarás a los postes de la iglesia pues tú crees que alguien va a escuchar tal cosa y yo dije Dios lo ha dicho cómo es que tú con una educación del séptimo año vas a orar por reyes y predicar alrededor del mundo párrafo 64 dije yo no sé cómo lo voy a hacer pero él lo dijo y esto es suficiente para mí ven él lo dijo yo no sé cómo va a ser hecho él dijo tú crees que la gente en este gran mundo estudiado que vas a enfrentar en este tema de la sanidad divina y así piensas que creerán esto y yo dije no es para mí saber si ellos lo creen o no dije mi deber es predicarlo esto es lo que él me dijo él me dijo que estaría conmigo y él me ha dicho lo que va a hacer y ha hecho exactamente lo que él dijo que haría primero toma sus manos luego acontecerá que sabrás hasta el secreto de su corazón y yo les dije de esto y pasó así cómo se hace todavía no sé cómo se hace no es asunto mío cómo se hace solamente se hace párrafo 65 quién podría explicarlo cuando Dios dijo a Elías sube allí y siéntate en el monte y yo te alimentaré y yo yo he ordenado a los cuervos que te alimenten cómo es que un cuervo podría conseguir una rebanada de pan y un pedazo un pedazo de pescado cocido y tráelo a un profeta esto es más allá de cualquier cosa que yo podría explicar no creo que usted pueda tampoco ni nadie pero él lo hizo eso fue todo lo que fue necesario él lo hizo y esto es la verdad de ello cómo lo hizo yo no sé esto no es asunto mío pero él lo hizo cómo lo hizo la tierra yo no sé pero él lo hizo cómo envió a su hijo yo no sé pero nos hizo cómo él se levantó de entre los muertos yo no sé pero lo hizo cómo me salvó a mí yo no sé pero lo hizo así es cómo le salvó a usted no puedo decírselo pero lo hizo cómo me sanó yo no sé pero lo hizo él prometió que lo haría y él cumple su palabra amén gloria a Dios ahora balanda debía haber sabido esto y él sabía mejor que hacer lo que hizo párrafo 66 por último noten este grupo mejor más influyente vino y que más ellos tenían mejores regalos y no solamente esto ellos podrían darle más dinero y ellos podían le ofrecieron un mejor puesto ahora en vez de solamente un ministro normal en la organización le haremos superintendente del distrito ven eso nosotros nosotros haremos algo por ustedes y solamente corre aquel grupo de gente de allí ve y le tiene esto o le ofrecieron un gran puesto dijo más que usted bendiga dijo sabe yo soy capaz de ascenderlo ascenderlo perdón miren de dónde está sacando las palabras la cabeza de la nación amén mis amados hermanos y hermanas recordando estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje en esta tarde hermosa también titulado cambia dios su mente con respecto a su palabra servicio realizado en jefferson bill indiana eeuu del día 18 de abril del año 1965 continuante con la lectura hermana reina por favor en los párrafos 67 al 76 el viejo y la lector de la gente que sigue se ha informado en las bases de las bases de los Gracias por ver el video. 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 Cambió Dios su mente con respecto a su palabra. ¿De dónde estaba sacando las palabras Moisés, el rey del cielo? Uno era la palabra de la promesa de Dios. Los llevaré a la tierra prometida y ningún hombre permanecerá enfrente de ustedes. Mandaré a avispones delante de ustedes para sacarlo desde la derecha hacia la izquierda y van a tomar la tierra. Yo ya se les he dado, váyanse, tómenla, poseanla, es suya. Y ahora, ¿Ven? Eso es a quien estaba escuchando Moisés. Y este hombre estaba escuchando hasta que llegaba a algo en su propio corazón del cual él estaba celoso. Y luego él se fue a su cabeza eclesiástica. Ven, noten, un mejor puesto. Él dijo, ¿sabe que yo soy capaz de ascenderlo? Le ascenderé a un lugar mejor. Haré más por usted. Aumentaré su sueldo. Le daré un mejor salario. Y cuando le ofreció todo esto, le cegó. ¿Cuántos balaán hay en el mundo hoy que, por un mejor puesto, una mejor iglesia, una promesa de algo? Cuando un hombre tiene sus ojos abiertos a la palabra y las obras de Dios, y aquel buen hombre que tiene influencia comenzará como un siervo de Dios, y él mantiene una buena congregación. Después de rato, el bautismo del Espíritu Santo le es presentado. El bautismo en el nombre de Jesús le es presentado, el cual es una escritura, y es la única manera escritural para bautizarse. Y cuando le es presentado, y la denominación sabe que lo van a perder cuando él empieza esto, le ofrecen un mejor puesto y un cambio de iglesia. ¿Ven? El viejo balaán mismo, otra vez, exactamente como fue en el principio. Ahora, aquel hombre que lee la Biblia, él no puede leerla al menos que vea que es la verdad. No hay nadie bautizado usando los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un credo católico y no una doctrina bíblica. Ninguna persona en la Biblia fue bautizado, o 300 años después de la muerte del último apóstol, pero que fue bautizado en el nombre de Jesucristo. La iglesia católica empezó esto, y los demás vinieron a ello. Y cualquier ministro sentado en su estudio y mira esto, sabe que es la verdad. Pero para la popularidad, para mantener su puesto, para que la gente piense bien de él, él se compromete. Bueno, dice, Dios lo bendijo. Ciertamente, algunos de ellos tienen dones de sanidad. Algunos tienen grandes campañas, y con esto enfrentándole en la cara. Y ellos consiguen la misma respuesta de la palabra de Dios que usted o cualquier otro hombre. Dios no cambia. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir? Balaam, para un mejor puesto, él pensaba. Ahora miren, cuando aquel mejor grupo regresó, él, correcto, Balaam, aquí tomó un texto falso. ¿Ven? Él dijo, el mejor grupo regresó. Él tuviera que haber dicho, salgan de mi presencia. Les he dicho la palabra de Dios. Váyanse. Esto es así, dice el Señor. Pero, ¿ven? Los regalos. Y para ser un hombre más popular. O, ¿cómo les gusta hacerlo? Le enviaremos por todo el mundo. Le daremos un avión especial. Patrocinaremos sus reuniones en todos lugares y solamente. Oh, no, no. ¿Ven? Nosotros sabemos lo que dice la palabra. Nosotros sabemos lo que Dios dijo. Nosotros vamos a quedarnos con esto, con la ayuda de Dios. ¿Ven? No importa cuál tipo de promesa, que cuánto más que puede pagar y cuánto es esto, aquello o el otro que uno puede, puede producir. Nosotros queremos, así dice el Señor. Y lo que Él dijo, aquí primero. Bueno, la iglesia dijo, esto es secundario. Nosotros queremos lo que Dios dijo en el principio. Y cualquier cosa agregada a ella o quitada de ella, hasta tu nombre será quitado del libro de la vida. Por agregar una palabra a ella o quitar una palabra de ella. Nosotros queremos lo que Él dijo, no lo que dijo la iglesia, lo que dijo el doctor fulano, lo que dijo otra persona. Nosotros queremos lo que dijo, así dice el Señor, lo que dijo la palabra. 70. Pero ahora encontramos a Balaam, un siervo de Dios. Y muchos de aquellos hombres comienzan y son ordenados por Dios. Y si hablan la palabra de Dios en muchas cosas, pero cuando se trata de la verdad completa, no lo quieren hacer. Noten aquí, como un profeta de Dios. Él no debía haber sido en tal grupo para empezar. Él no debía haber ido con ellos. Pero miren, por causa de la popularidad, por causa de su conciencia, Él dijo, bueno, quédense toda la noche e intentaré otra vez. ¿Ven? Intentaré otra vez. ¿Para qué quieres intentar otra vez? Dios ya le dijo qué decir. Dios dijo, diles que no vas. Esto es su palabra original. No me voy y no vayas. No maldigas lo que yo he bendecido. Ahora miren cómo fracasó después de un tiempo. ¿Ven? Y lo hará cada vez. Cuando Dios dice cualquier cosa, lo dice en serio. Él no se cambia de mente con respecto a ello. Él se queda justo con su palabra. Ahora, no importa lo que digan los demás. Él se queda justo con aquella palabra. Amén. Ahora, Balaam debía haber sabido mejor. Él se debió haber apartado de tales compañeros. Pero todos estos regalos finos y la promesa que dijo este rey, usted sabe que yo puedo hacerlo. Yo soy el obispo. Yo puedo hacer lo que yo quiera y le ascenderé si vendrá a hacerlo por mí. Y Dios ya lo había dicho. No lo hagas. Pero aún así, Balaam dijo, ustedes quédense toda la noche e intentaré otra vez. ¿Ven? Él tenía la palabra. Ya uno no tiene que discutir más acerca de ella. Dios ya lo ha dicho. Con un grupo así, ellos siempre le sacan a uno de la voluntad de Dios si los deja. 72. Había un grupo que vino a un profeta una vez llamado Jot. Ellos no podían sacarlo a él. Él vio la visión. Él sabía lo que era lo correcto. Balaam vio la visión y todavía no se mantuvo con ella. No importa cuánto que sus grupos de la iglesia decían. Oh, Jot, tú deberías hacer esto. Tú deberías hacer aquello. Hasta su esposa, él dijo, tú hablas como una insensata. ¿Ven? Yo sé lo que ha dicho el Señor. Yo sé lo que él requirió. Y esto es lo que yo he hecho. ¿Ven? Él se mantuvo con lo que Dios le dijo. Noten, Balaam, usando este texto engañoso para su conciencia. ¿Ven? Él dijo, bueno, yo lo averiguaré. Yo intentaré otra vez. Ahora, allí es donde viene el secundario. ¿Cuántos Balaam tenemos en esta noche que les gusta usar el texto falso de Mateo 28, 19 solamente para su conciencia? ¿Cuántos quieren usar Malaquías 4 para su conciencia? ¿Cuántos quieren usar Lucas 17, 30 solamente para su conciencia? ¿Cuántos quieren usar estas cosas? Pero aún, bueno, te digo, yo creo que están confundidos en esto. 73. Y luego aquí estaba Balaam intentando decir, quizás Dios se confundió. Yo intentaré otra vez, ¿Ven? Para ver lo que él dijo. Ahora, él conoce su corazón. Noten, Balaam usó este texto falso para su propia conciencia porque actualmente él quería este dinero. Él quería aquel dignitario. Él quería esto. Él quería este trabajo. Él quería este puesto para ser respetado como el doctor tal y tal. Entonces él, él dijo, intentaré otra vez. O a los Balaam en el mundo en esta noche que les prometieron puestos popularidad. O vaya, ellos entumecen las conciencias por ellos, por causa de sus denominaciones. Ellos dicen, si tú haces esto, estás fuera. Yo sé que eres un buen hombre y nosotros te amamos. Y él es un buen hombre. Te amamos. Pero no puedes predicar esto. Nuestra doctrina dice que no puedes hacer esto. El doctor tal y tal dijo que así es. Ahora tú tienes que creerlo de esta manera si te quedas conmigo. Ahora, si quieres, yo sé que has pasado por un tiempo difícil. Bueno, voy a ver si puedo darte una promoción. Quizás un cambio de iglesia. Oh, Balaam. Cuando usted sabe la voluntad de Dios, hágalo. Dios no va a cambiar de mente. No. Algo que él podría rebasar la verdad para su comisión. Él dijo, bueno, intentaré otra vez. Noten los Balaam que hay. Entonces ahora recuerden, cuando él vino a la segunda noche con esta gran celebridad, ya tenía su conciencia dormida y entumecida. Dios lo dejó ir. Ahora, Dios nunca se cambió de mente, pero él le dio su voluntad permisiva. Ahora, síguelo entonces, pero él supo que no funcionará. Dios sabía lo que estaba en el corazón de Balaam, aunque él era un profeta. Él sabía que él odiaba a aquellos santos rodadores y él y él solamente él iba a querer maldecirlo como quiera. Y Dios ya le había dicho que no lo hiciera, pero aún vino. Quería hacerlo. Otra vez entonces Dios lo dejó seguir. Dios dijo, síguele. Ahora recuerden, él nunca se cambió de mente. 75. Noten, era su deseo maldecirlos. La gente que él clasificaba como fanáticos, él quería maldecirlos. Él quería un puesto. Él no quería tener nada que ver con ello. Entonces, él pensaba que si podía hacer esta pequeña acción para el rey, entonces él sería promovido. Dios nunca se cambió de mente ni su palabra. Pero él sí le dará a usted el deseo de su corazón. Él prometió esto. ¿Usted sabe esto? Él prometió darle los deseos de su corazón y que su deseo sea la palabra de Dios, que su deseo sea su voluntad. Nunca su propia voluntad, su voluntad. Si él, si usted le pide algo a él y no se lo da, diga, gracias, Señor. Tú sabes lo que es bueno. Miren, hasta el rey Ezequías, cuando él le envió al profeta arriba a él, Dios lo hizo y dijo, pon tu casa en orden, te vas a morir. Ezequías volvió su rostro a la pared y lloró con gran llanto y dijo, Señor Dios, yo pido que me consideres. Yo he caminado delante de ti con un corazón perfecto. Yo quiero que me dejes, me dejas vivir 15 años más. Está bien. Dios habló al profeta, dijo, regresa y dile que lo escuché. ¿Y qué hizo él? Él trajo vergüenza a toda la nación. Él provocó la ira de Dios hasta que la hubiera matado. Así es. Ustedes saben esto. Se apartó de Dios. Hubiera sido mucho mejor para la nación, el rey y todo. Y si él hubiera aceptado la primera cosa que Dios le dio. Pero le pareció difícil para el profeta. Cuando el profeta tuvo que regresar y hablar la palabra de Dios a él. Después de que ya lo había dicho. Pero Dios dijo, ve. Pero ven, trajo vergüenza. ¿Qué hizo Balaam? Después de saber la voluntad de Dios y aún estaba persistente. Él lo iba a hacer como quiera. ¿Y qué hizo? Noten. Él nunca se cambió de mente. Él sabía lo que estaba en su corazón. Amén. Amén. Yo le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado. Cambia Dios su mente con respecto a su palabra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 77. Dice, saben, Tomás, una vez él solamente no podía creer. No. Él dijo, no, yo no puedo creer esto. Si yo pudiera poner mi mano en su costado, meterlo en los clavos de su mano, pues entonces lo creeré. Él dijo, ven aquí, Tomás. ¿Ves? Ahora pon tus manos aquí. Ahora, oh, Tomás dijo ahora, es mi Señor y mi Dios. Dios dijo, sí, tú has visto y ahora crees. Mayor es la recompensa para los que nunca han visto, pero aún creen. A veces la gente no recibe el Espíritu Santo, al menos que hablen en lenguas. Yo creo en hablar en lenguas, claro. Él es un buen Dios. Él le dará el deseo de su corazón. Pero no importa cuánto usted hable en lenguas y niega esta palabra. Está equivocado como quiera. Ven, ven. Uno no entra por hablar en lenguas. Entra por guardar cada palabra. Ven. Esto es la evidencia del Espíritu Santo. Cuando usted cree la palabra de Dios. Ven. 78. Yo creo en hablar en lenguas. Yo creo que uno puede estar vivificado. Como yo dije hoy en la mañana hasta que hable con una lengua nueva. Yo lo he hecho. Yo mismo. Y yo sé que es la verdad. Yo sé que es cierto. Pero esto no es la señal. Usted que usted es el hijo elegido de Dios. Ve. Claro que no. Él nunca dijo. Muchos vendrán a mí y dirán. Señor. No he profetizado y hecho estas grandes cosas en tu nombre. Él dirá. Apártense de mí. Hacedores de iniquidad. Nunca les conocí. Usted habla en lenguas y luego niega estar bautizado en el nombre de Jesucristo. Algo está mal en algún lado. Sí. Claro. Cualquiera de estas cosas. Cualquiera de estas órdenes que Dios dio. Algo está mal. Solamente juzgue su propia conciencia. A ver lo que dijo la Biblia. Muéstrame algún lugar donde alguien fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven. No hay. Pero ven. A veces por su conciencia dice. Bueno. Dice. Dios habla con las mujeres acerca de lo que deberían hacer. No poner pantalones cortos y cosas así. Pero saben. El pastor dijo. Entonces toman el camino fácil. Párrafo 79. Ellos saben lo que Dios dijo al respecto. Aquí. Ven. Claro. Dios lo dijo. Entonces ellos. Ellos. Ellos quieren hacerlo. Como quiera. Ven. Ellos intentan encontrar una excusa. Bueno. Yo pienso que es mucho mejor. No. No es. El viento no sopla. Sí. Pero Dios dijo que un hombre vistiera diferente que una mujer. Si una mujer pone algún traje que pertenece al hombre. Era una abominación delante de él. Entonces no es correcto. Sí. Y no debería hacerlo. No. Ven. Entonces. Así que no es correcto. Pero ven. Ellos intentan buscar una excusa. Que el señor me dijo que hiciera esto. Yo no digo que no lo hizo. Pero miren. No es su voluntad perfecta. Tiene que ser su voluntad permisiva. Ven lo que hará. Contaminará todo el grupo. Contaminó a todo el campamento. Párrafo 80. Noten aquí. Dios nunca se cambió de mente. Ni cambió su palabra. Pero él es un buen Dios. Y él le dará el deseo de su corazón. Aunque sea en contra de su voluntad. ¿Creen esto? Miren. Dios dijo a Moisés. Baja allí. Este profeta ungido dijo. Baja allí. Y habla a la roca. Ya ha sido golpeada. Moisés bajó allí en su ira. Levantó su palo. Y dijo. Ustedes de rebeldes. Debemos sacarles agua de esta roca. Y golpeó la roca. El agua no vino. La volvió a golpear. Salió. Era en contra de la voluntad de Dios. Dios rompió a cada plan en la Biblia. Cristo tenía que estar golpeado una segunda vez. ¿Ves? Cristo fue golpeado una vez. Rompió todo el plan. Pero él le dio su voluntad permisiva. Luego, después, dijo. Ven, sacamos agua para ustedes. Sí. Yo se les traje. ¡Rebeldes! Párrafo 81. Dios dijo. Ven aquí, Moisés. Ven aquí. Ven aquí arriba. Tú has sido un siervo fiel. Como la mujer con los tacones. Tú escalaste. Ven. Mira para allá. ¿Ves la tierra prometida? ¡Oh, Señor! Pero tú no vas a cruzar. Tú tomaste mi voluntad permisiva. Aquí abajo en la roca. Tú te has glorificado a ti mismo. ¿Ves? Y no a mí. Tú te santificaste a ti mismo. No me santificaste a mí. No cumpliste mi palabra original. Lo que yo te dije que hicieras. Aún así, las aguas vinieron. Uno puede poner las manos sobre los enfermos y se recuperan. Uno puede profetizar o hablar en lenguas. Pero la cosa es, cumpla su palabra original. Dios no se cambia de mente, amigo. Uno tiene que cumplir con su comisión, su voluntad. Oh, bueno. Esto era para los discípulos. Para 82. Él no cambia. Si él todavía tiene un discípulo, esto es la misma comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Nunca cambiará. Él no puede cambiar. Ahora, uno puede decir, bueno, te digo, no es para este día. Oh, balamita. Ven, ven. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solamente miren a los balamitas de hoy. Oh, yo sé. En la Biblia bautizaron en el nombre de Jesús. Pero mire, toda la gente. A mí no me importa lo que haya hecho la gente. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual pueden ser salvos. No hay remisión del pecado solamente por el nombre de Jesucristo. ¿Qué tan bueno es lo que hace? Esto no tiene nada que ver. Es la palabra original de Dios. Uno tiene que quedarse con esto. ¡Vaya! ¡Bien! Obediencia a su palabra es mejor que el sacrificio. Recuerden aquella ocasión cuando Saúl regresó. Para 83. Balaam tenía un don de fe y podía haberlo usado para la palabra perfecta y original de Dios. Muchos hombres en el campo hoy con dones de sanidad podían hacer lo mismo. Muchos hombres aquí afuera, gente hablando en lenguas, la gente profetizando un don podían usarlo para el reino de Dios, pero no lo hacen. Ellos toman y Dios los bendice, como quiera, reciben la voluntad permisiva. Pero por causa de la popularidad y placeres, ganancias personales, vendieron sus primogenituras, como lo hizo Isaúl. Ven, se vendieron a una organización, se vendieron como Balaam. Ven, muchos hoy están haciendo lo mismo. Nosotros sabemos lo que es lo correcto. Ellos venden su primogenitura. ¡Eh! Mujeres, profesando el Espíritu Santo, con pantalones cortos puestos. Los hombres permitiéndolas en los púlpitos. Mujeres con el pelo corto en los púlpitos. Pinturan las caras con batas religiosas puestas. El tropiezo más grande que la iglesia jamás ha tenido. Párrafo 84. Si usted quiere saberlo, en poderes políticos, ¿qué hora es la edad del reino? Mire dónde están los judíos. Miren cómo están los judíos, porque son una nación. Si usted quiere saber dónde están puestas las naciones, miren a los judíos. Si usted quiere saber dónde la iglesia está puesta, mire a las mujeres. Mire los morales entre las mujeres, porque ella es una representación de la iglesia. Cuando usted ve la contaminación entre las mujeres, igual encuentra contaminación en la iglesia. Lo que ella ha vuelto a ser, una Jezabel con la cara pintada. Exactamente lo que ha vuelto a ser la iglesia. Ven, ahora esto es la verdad y ustedes saben esto. Ven, si usted quiere saber dónde está la iglesia, mire los morales entre sus mujeres. Porque ella es, la iglesia es una mujer. Si usted quiere saber el estatus nacional, mire a los judíos. Párafo 85, miren cómo Dios dijo a Balaam, después de haber escuchado la decisión verdadera, palabra, no vayas. Sí, cuando él se lo dijo, después de haber visto su corazón, lo que iba a hacer, él le dio su voluntad permisiva. Entonces dijo, ve, y usted puede hacerlo lo mismo. Si usted no quiere caminar en la verdad, usted puede ir y tener, tener un gran ministerio. Ciertamente puede hacerlo, pero está tomando su voluntad permisiva. Usted está caminando encima de su palabra. Él le prosperará, claro. Igual como lo hizo a Balaam, él era un éxito, pero él no podía maldecir a aquel pueblo. Él no podía hacerlo, porque cada vez que empezó a maldecir, los bendecía. Ven, no podía hacerlo. Pero cuando llegó a ser próspero en su éxito, él enseñó a aquella gente por medio de Balaam a cometer adulterio. Él trajo del campo de Israel y lo sacó. Dijo, bueno, todos somos uno, pues ustedes han adorado al mismo Dios. Nosotros tenemos un profeta aquí y ustedes tienen un profeta allí. Y tenemos el mismo sacrificio, el mismo Jehová que nuestros padres. Ahora, ¿por qué ustedes no vienen para asociarse con nosotros? La Biblia dijo, no se junten con los incrédulos, no se unan con ellos para nada. Si ellos no la creen, apártense de ellos, ven, salgan, sean separados, dice el Señor, y yo les recibiré. Ven, no toquen a sus cosas inmundas, correcto, su suciedad en contra de la palabra y cosas así. Apártense de esto, no le hagan caso. Párrafo 86. Por último. De Dios, orando, aquí vino un israelita con una mujer madianita, una mujer denominacional, y entraron a la tienda. Y el hijo del sacerdote se fue ya, tomó una jabalina y mató a los dos. Y esto detuvo la ira de Dios. Ustedes saben que esto es la escritura. ¿Es correcto esto? Ven. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado, Cambia Dios su mente con respecto a su palabra. Ahora, este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1965. Continuando con la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 87 al 96. Amén. Yo lo que digo, mis amados, continuamos con la lectura del mensaje. Cambia Dios su mente con respecto a su palabra. Párrafo 87. Pero, ¿qué pasó? Balán, él logró hacerle débil a Israel. ¿Qué hizo? Él debilitó a su campamento. Dios le dejó ir a debilitar su campamento y contaminó a todo el campamento. Y cuando alguna doctrina empieza, que no es la verdad de la Biblia, contamina a todo el campamento. Alguien se levanta con una idea diferente, como Coré, y dice, bueno, esto, aquello y el otro. Y yo tengo otra idea. Contamina a todo el campamento. Y esto es lo que ha hecho todo el campamento de la iglesia hoy en día. Así es. Enseñando como él lo hizo. Debilitando a todo el campamento para Cades. El resto de la palabra. El reto de la palabra, perdón. Cuando ellos llegaron a Cades, entonces, la debilitación del campamento. Ellos regresaron. Ellos habían seguido tras. Recuerden, ellos habían comido de la comida de los ángeles. Ellos tenían la palabra de Dios. Cada noche manifestado. Y ellos comieron la comida. Ellos tomaron de la roca. Ellos hicieron todo. Vieron los milagros. Ellos vieron a Moisés. Y vieron su palabra. Vieron sus profecías. Todo. Y luego, finalmente, cuando escucharon a este maestro falso venir entre ellos. Y enseñar lo equivocado. Él debilitó el campamento. Y prosperó por ello. Quizás él construyó edificios de millones de dólares. Quizás él tenía grandes denominaciones. Quizás él agregó miles. Más miles. E hizo grandes obras. Obras poderosas. Y era un profeta. Esto está bien. Pero mientras que no está con la palabra de Dios. Mejor que se alejen de ello. Dios no se cambia de mente. Quédese justo con su palabra. Porque esto es lo que va a salir al final. La palabra. Palabra por palabra. Quien sea que quite una palabra de ella. O agregue. Agrega una palabra a ella. Tiene que quedarse aquella palabra. Ahora escuchen con atención. Cuando vino la prueba de la palabra. Cuando ellos fueron y vieron la oposición tan grande. La mayor oposición que jamás habían visto. Los amalesistas eran diez veces más grandes que ellos. Ellos dijeron. Parecemos chapulines. Sus cercas. O sus ciudades. Tienen los muros tan gruesos. Que pueden tener las carreras de carruajes. Allí arriba. Dos carruajes. Tan rápido que puedan ir. Alrededor de los muros. ¿Ven? De sus ciudades. Pues sus lanzas están muy para afuera. Son largas. Y son gigantes. Pues nosotros parecemos chapulines. No podemos hacerlo. Y dos hombres se mantuvieron firmes en aquella palabra. Caled y Josué. Dijeron. Esperen un momento. Ustedes dos millones. Cállense por un minuto. Nosotros somos más que capaces de hacerlo. ¿Ven? Somos más que un reto para ellos. ¿En qué estaban basando esto? Dios dijo. Yo les he dado la tierra. Es suya. Y allí se mantuvieron firmes. Pero la gente se había casado. Entre otras cosas. Y todo tipo de credos y rituales entre ellos. Y estaban débiles. Estaban débiles e inseguros. Sin saber en cuál dirección ir o qué hacer. Así es. Vino la prueba de la palabra. 89. Aún. Él le da permiso para hacer. Para permitir su voluntad. Una voluntad permisiva. Sabiendo que. Lo que hay en su corazón. Él lo sabe. Usted dice. Pues hermano Branhan. Yo hago tal y tal. A mí no me perturba. Dios me bendice cada día. Yo canto en el espíritu. Yo danzo en el espíritu. Yo. Él lo permitirá. Sígalo. Así es. Pero. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Yo me pongo pantalones cortos. Y yo hago esto. No me perturba. Yo sé que mi fe está en Cristo. No en la ropa que traigo puesto. Pero la Biblia dijo que hay algo en ello. ¿Qué hará usted? Usted hará un tropiezo. Como lo hizo Balaam. Delante de cada una de las demás mujeres. ¿Qué hará a sus muchachas jóvenes? Tendrá un grupo de riqueta. Esto es exactamente correcto. Un grupo de jezabelitas. Pintadas. ¿Ven? Pero Dios. Le prosperará. Pues. Él me bendice. No lo dudo. Él bendijo también a Balaam. ¿Ven? Claro que lo hará. Usted caminará en su voluntad permisiva. No su voluntad perfecta. Dios no cambia de mente porque le bendice. Él bendijo a Israel allí afuera por 40 años. ¿Qué hicieron? Se casaron. Criaron familia. Besaron los niños. Pagaron sus diezmos. Vivieron justos allí afuera. Y Dios los bendijo en el desierto. Los alimentó con el maná. Y así. Y cada uno de ellos perecieron porque nunca cumplieron su original. Permisiva. Su voluntad original. Su palabra. Ellos tomaron su camino permisivo. Sígale. Pero recuerde. Cuando ellos salieron de Cades. Ellos nunca llegaron más lejos. Ellos solamente iban en círculos en el desierto. Cuando ellos podían haber salido dos días después que esto. Ellos podían haber estado en la tierra prometida. Ellos viajaron 40 años. Y cada uno de ellos murió. Excepto Josué y Caled. Los que se mantuvieron en la palabra original. 91. Oh Dios, ayúdanos. Dios no cambia su voluntad. Él no cambia su mente. Pero le bendecirá. Claro. Él bendijo a Balaam. ¿Y qué hizo él allí abajo? Él contaminó todo el campamento. ¿Ven? Uno tiene que quedarse con lo que él dijo. Él nunca cambió su plan original. Ahora, mire. A los Balaam de hoy. En el campo, por favor. Solamente mira alrededor. Prosperando. Hablando en lenguas. Claro. Usando el don de Dios para sacar ganancia. Todo. Claro. Pero profanando toda la iglesia de Dios con sus enseñanzas corruptas. Así es. Uno me dijo. Dijo. ¿Por qué usted está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo aquello? Yo dije. ¿Usted no cree que esto es la verdad? Oh, claro. Pero dijo. ¿Sabe qué? Esto no es asunto suyo. Usted debería orar por los enfermos. Ellos creen que usted es un profeta. Pues usted podría enseñar a las mujeres y los hombres cómo hacer esto, aquello, lo otro. ¿Cómo puede enseñarles álgebra cuando ni siquiera quieren aprender el alfabeto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo puede enseñarles estas cosas cuando ni siquiera toman lo más básico? ¿Ve? ¿Ve? Uno tiene que regresar y empezar donde comenzó o donde lo dejó y tomar cada palabra de Dios. 92. Solamente mírenlo en el campo hoy. Como Balaam se casó en la iglesia de Dios, una ramera. Se casó la ramera en la iglesia de Dios. Así que estos maestros falsos de hoy intentan decirles. Ellos van a casar a cada una de estas organizaciones y estas personas con la vieja ramera de Apocalipsis 17. Su doctrina de Balaam está esparciéndose hoy y dice, somos iguales, todos somos cristianos y sacerdotes y papas y lo que sea, todos comprometiéndose y haciendo esto. El predicador dijo, hasta que yo conocía a un predicador pentecostal, todos ellos empezaron a dar una kosher redonda. El cual significa Astoret, el dios de la luna, una hostia kosher. Dicen, cierra los ojos y tómalo. Si te duele la conciencia, cerrar los ojos, una hostia redonda, ¿qué significa? Estamos tomando el cuerpo quebrado, Jesucristo quebrado, no un dios redondo de la luna. Astoret, para el cual María tomó lugar y la kosher romana sigue siendo redonda por el dios de la luna, diosa, no dios. Tenemos una kosher quebrada, claro. Entonces ahora la gran ramera de Apocalipsis 17, estos maestros Balaam con su doctrina falsa, cazan a la iglesia con este tipo de desorden. Miren cuando llegue el resto, el reto en el tiempo del fin. Miren la debilidad de ello ahora. 900 y algo diferentes organizaciones, una jalando en una dirección y una en la otra. No hay unidad entre ellos y ellos están intentando traer unidad, respaldado por la palabra de Dios, el plan original de Dios. Ellos están tomándolo por la política y una organización. Dios no cambia de mente. Él se queda justo con su palabra. Él dijo los cielos y la tierra se pasarán, pero mi palabra no. Correcto. Él se queda con su palabra original. Oh, vaya. Aunque ellos todavía razonan en contra de ella, igual como lo hicieron. Y solamente hay una cosa que hacer. Él no la cambiará. Solamente crea, porque los cielos y la tierra pasarán. Su palabra nunca fallará. ¿Ven? ¿Ven en dónde se están cazando? ¿Ven cómo la política y cosas como cómo están intentando unir a la iglesia por medio de política en la iglesia? No somos unidos a Cristo por medio de la política. Nosotros somos unidos, la iglesia, a Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Y la manera de conocer el bautismo del Espíritu Santo es porque el Espíritu que está dentro de usted identifica que cada palabra de Dios es la verdad. Así es. Porque quien sea que quite una palabra de ella o agregara una palabra a ella, su parte será borrada del libro de la vida. Aún así, él prospera. Dice, usted no puede creer esto por la prosperidad. Uno no puede juzgar a Dios por la prosperidad. El mundo prospera. Balaam prosperó por ello. Pero, hermano, uno juzga a Dios por su palabra. Él cumple su palabra e identifica que es la verdad. Entonces, recuerde, amigo, mientras viva usted, nunca olvide esto. Dios no cambia su mente. Aún así, él bendecirá. Él permitirá que usted vaya en su voluntad permisiva. Pero no cambiará su mente. Él no cambiará su plan. Él no cambiará su palabra para usted. No, señor, usted tiene que cambiar. Usted no puede tener que la palabra de Dios iguale con su experiencia. Usted tiene que cambiar su experiencia para igualar con la palabra de Dios. ¿Ven? Así es la manera que usted tiene que dice, bueno, yo soy un buen hombre. Dios hace este, aquello o lo otro. Pero, ¿usted cumple su palabra? Oh, bueno, le dijo, esto no es, no. Bien, hay algo mal en algún lado. Dios va a, sí, le prosperará. Claro, él le hará. 95. Las denominaciones están prosperando mucho. Ellos esparcen sus carpas. Las iglesias grandes y finas y todo. Por toda la nación. Son ricos con el dinero viniendo rápidamente y miembros de todo lugar. No dijo la Biblia. Encontrado en ella hasta las riquezas del mundo y hasta almas de hombres y todo que fue encontrado en esta vieja ramera, la cual es la madre de esta cosa. La política y la organización. Pero el pequeño grupo de Dios es su novia. Centrado en aquella palabra que el querido Padre Celestial le mantenga establecido justo allí. Nunca se aparte de aquella palabra, quizás usted bendiga, quizás Dios sane a sus enfermos, quizás sane a su bebé enfermo, quizás él sane a su esposo, su esposa, quizás sane a su madre, otra persona. Quizás usted salte en su espíritu y danza para arriba y para abajo. Pero recuerden, la lluvia cae en los justos y los injustos igualmente, pero cuando aquella simiente está allí, es ordenado o no. Y si es ordenado, puede, si es un trigo, tiene que producir trigo. Si es una palabra de Dios, tiene que producir la palabra de Dios. Si no es, bueno, no es. ¿Ven? ¿Lo entienden ahora? Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Lecturando este glorioso mensaje, cambia Dios su mente con respecto a su palabra. Hará servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1965. Y para terminar de compartir este glorioso mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 97 al 105. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Dios, perdón, cambia Dios su mente con respecto a su palabra del año 65-04-18. Párrafo 97. El Señor los bendiga. Les dije que yo iba a terminar a las 9 y ahora faltan 20 para las 10. Muchos de ustedes tienen mucho que viajar. Les amo. Y la razón que los detengo así no es porque quiero serle cruel, pero les amo. Y lo que yo sé, yo no les guardo nada. Les digo la verdad. Afuera en las reuniones donde yo voy, nunca me escuchan predicar estos mensajes. No, yo les prometí venir a este tabernáculo. Aquí es donde predico mis mensajes. Yo tengo tres o cuatro majas aquí. El Señor me ha dado. Yo tengo las escrituras por Él. Que no me atrevería a predicarlo en ningún otro lugar menos aquí. Aquí es donde la palabra de Dios empezó a salir. Y hasta que Dios lo cambie, me quedo aquí y lo traigo desde aquí. ¿Correcto? Allí afuera en las reuniones yo oro por los enfermos y todo así. Y aparte digo cosas indirectamente para que las ovejas la oigan. Ellos saben de lo que se están hablando. Si no, solamente es carnada en el anzuelo. ¿Ven? Yo muestro las señales de intentar demostrarlo lo que sabe Dios en discernimiento y conoce los corazones de la gente. Y haces estas cosas. Esto es un don evangelístico para conmover a la gente. La primera cosa que sabe. Un casete llega a su casa. Esto lo... Perdón. Disculpe, hermanos. Repito. Yo tengo las escrituras por Él. Que no me atrevería a predicar en ningún otro lugar menos aquí. Aquí es donde la palabra de Dios empezó a salir. Y hasta que Dios lo cambie, me quedo aquí y lo traigo desde aquí. ¿Correcto? Allí afuera en las reuniones yo oro por los enfermos y todo así. Y aparte digo cosas indirectamente para que las ovejas lo oigan. Ellos saben de lo que se está hablando. Si no, solamente es carnada en el anzuelo. ¿Ven? Yo muestro las señales de intentar demostrar lo que sabe de Dios en discernimiento y conoce los corazones de la gente. Y esas son estas cosas. Este es un don evangelístico para conmover a la gente. La primera cosa que sabe, un casete llega a su casa. Esto tiene, esto lo tiene, entonces, si él es una oveja, viene junto con ellos. Si es un chivo, él echa fuera el casete. Sí. El hermano Ben, Brian, dice, y también a uno. ¿Ven? Esto. Y también a uno. Así es, Ben. Así es, exactamente. Ben ha tenido algo de experiencia. Bien. Bueno, así es. Noventa y ocho. ¿No están felices de ser suyos? La congregación dice, amén. ¿No están contentos? Amén. Antes cantábamos un cántico pentecostal mucho tiempo como, Soy tan feliz que el Señor me sacó. Soy tan feliz que el Señor me sacó. Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría yo? Soy tan feliz que el Señor me sacó. He estado feliz desde que el Señor me sacó. He estado feliz desde que el Señor me sacó. Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría yo? Soy tan feliz desde que el Señor me sacó. Yo he estado gritando desde que el Señor me sacó. Yo he estado gritando desde que el Señor me sacó. Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría yo? Soy tan feliz que el Señor me sacó. Gloria. ¿No están felices? La congregación dice, amén. ¿No está contento? Cantémonos. ¿No está contento que el Señor le sacó? ¿No está contento que el Señor le sacó? Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría yo? Soy tan feliz que el Señor me sacó. He estado cantando desde que el Señor me sacó. He estado cantando desde que el Señor me sacó. Si no hubiera sido por Jesús, ¿dónde estaría yo? Soy tan feliz que el Señor me sacó. ¿No están contentos por ello? La congregación dice, amén. Entonces, caminaremos en la luz. ¿Saben este canto? Caminaremos en la luz. Es una luz hermosa. Viene donde brilla el rocío de misericordia. Brilla alrededor de nosotros por día y por noche. Oh, Jesús, la luz del mundo. ¿Le gusta esto? Cantémonos otra vez. Caminaremos en la luz. Es una luz hermosa. Viene donde brilla el rocío de misericordia. Brilla alrededor de nosotros por día y por noche. Oh, Jesús, la luz del mundo. Ya amaneció. Todos los santos de luz proclamen. Jesús, la luz del mundo. Verdad y misericordia en su nombre. Jesús, la luz de él. Ahora, levantemos nuestras manos cuando lo cantamos. Oh, caminaremos en esta luz. Es una luz tan hermosa. Viene donde brilla el rocío de misericordia. Brilla alrededor de nosotros por día y por noche. Oh, Jesús, la luz del mundo. Salúdense. Oh, viene donde brilla el rocío de misericordia. ¿No están contentos de ser hijos de la luz? El hijo ya amaneció alrededor de nosotros por día y por noche. Niñitos, ámense. La luz del mundo. Oh, solamente caminaremos en la luz. Es una luz tan hermosa. Manifestación de su palabra. Viene donde brilla el rocío de misericordia. Brilla alrededor de nosotros por día y por noche. Es Jesús, la luz del mundo. ¿Lo creen? Marchemos a Sion, hermoso, hermoso Sion. Marchemos arriba a Sion, aquella hermosa ciudad de Dios. Oh, marchemos a Sion, hermoso, hermoso Sion. Marchemos arriba a Sion, aquella hermosa ciudad de Dios. Que nieguen a cantar los que nunca conocieron nuestro Dios. Pero hijos del Rey Celestial, pero hijos del Rey Celestial. Pueden hablar de gozo en todo lugar. Pueden hablar de gozo en todo lugar. Porque marchemos. Gloria, hermoso, hermoso Sion. Marchemos arriba a Sion. Aquella hermosa ciudad de Dios. Oh, marchemos a Sion. Oh, hermoso, hermoso Sion. Marchemos arriba a Sion. Oh, aquella hermosa ciudad de Dios. Noventa y nueve. Saquen su pañuelo. Saquen sus pañuelos. Solo un minuto. Dejemos, demos al Señor una prenda mecida. No es una gavilla, pero tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos y cosas. ¿Ven? Oh. Oh, marchemos a Sion. Oh, hermanos. Perdón. Hermoso, hermoso Sion. Marchamos arriba a Sion. Aquella hermosa ciudad de Dios. Oh, marchamos a Sion. Oh, hermoso, hermoso Sion. Marchamos arriba a Sion. Aquella hermosa ciudad de Dios. Párrafo 100. Amén. Oh, no le hace sentir bien. No le hace sentir bien. Yo puedo imaginar los viejos santos allí atrás. Antes de entrar al circo romano allí. Empezar a subir la colina. ¿Saben aquella rampina? Subiendo a la guarida de leones. Diciendo. Oh, marchamos a Sion. Oh, hermoso, hermoso Sion. Marchamos arriba a Sion. Aquella hermosa ciudad de Dios. Y los campos de Sion rinden. Mi dulce y sagrado. Antes de llegar al trono celestial. Antes de llegar al trono celestial. Oh, caminar las calles de oro. Oh, caminar las calles de oro. Marchamos a Sion. Hermoso, hermoso Sion. Marchamos arriba a Sion. Aquella hermosa ciudad de Dios. Siento uno. Repitan después de mí, Señor Dios. La congregación dice, Señor Dios. Yo me entrego nuevamente a ti. Yo me entrego nuevamente a ti. Límpiame de toda injusticia. Límpiame de toda injusticia. Límpiame de toda duda en tu palabra. Límpiame de toda duda en tu palabra. Déjame desde esta Pascua. Déjame desde esta Pascua. Ser una nueva criatura. Ser una nueva criatura. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Déjame llevar en mi corazón. Déjame llevar en mi corazón. Tu palabra. Tu palabra. Que sea una lámpara a mis pies. Que sea una lámpara a mis pies. Que alumbrará mi camino. Que alumbrará mi camino. Desde aquí en adelante. Desde aquí en adelante. Yo te seguiré. Yo te seguiré. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marchamos a Sion. Oh hermoso, hermoso Sion. Marchamos arriba a Sion. Aquella hermosa ciudad de Dios. 102. Esto no le hace sentir bien. La congregación dice. Amén. Nosotros nos hemos entregado de nuevo. Sabiendo que en nuestros corazones. Hemos sido vivificados de los muertos. Hechos vivo. No les hace sentir bien. Amén. Oh vaya. Qué cosa. Yo les amo con un amor inmortal. Escuchen. Amense en el uno al otro. Porque no puede odiar a su hermano. A quien ha visto. Y decir que ama a Dios. El cual no ha visto. Entonces solamente amense. Entonces sírvanse en el uno al otro. Así sirven a Dios. No es correcto. En cuanto lo hace uno de estos más pequeños. Que tiene el poder vivificador en él. A mí me lo hiciste. Cuando te vimos necesitado. Cuando te visitamos en la cárcel. Cuando hicimos estas cosas. En cuanto lo hiciste a ello. Lo hiciste a mí. La congregación dice. Amén. Yo le amo. Usted no. Amén. 103. Oh. Hay un canto más que tenemos que cantar. Si tienes solamente un minuto más de tiempo. Un hermano dice. Tenemos dos minutos hermano. Oh. Bueno. Solamente los tomaremos. Bien. Bien. Señora. Oh. Lleva el nombre de Jesús contigo. No olviden esto amigos. Cantémoslos ahora. Cada uno juntos ahora. Solamente con un corazón grande. Llévenos a él. Vamos con todo lo que tenemos. Lleve en el nombre de Jesús contigo. Hijo de tristeza y de ahí. Te dará gozo y consuelo. Llévalo donde sea que vayas. Nombre precioso o cuán dulce. Esperanza de la tierra y el gozo del cielo. Nombre precioso o cuán dulce. Esperanza de la tierra y el gozo del cielo. 104. Recuerden ahora. Oren por mí cuando los calientes vientos de persecución soplan. Cuando los diablos en cada lado están retando. Yo recordaré que ustedes están orando por mí. No chiqui o día. Yo estaré orando por ustedes. Manténgase firme al lado de su buen pastor. El hermano Neville. Y el copastor. El hermano Cops. Escuchen a ellos. Les enseñarán la palabra de vida. Yo creo esto. Si yo no lo creyera. Claro que no los tendría aquí. Claro que no. Yo creo que ellos creen el mensaje. Y ellos se quedan con él. En todo lo que saben. Yo tengo fe en los dos hombres. Quédense con ellos. Estos hombres hermanos alrededor donde tienen su reunión. Que se pararon aquí esta noche. Si usted está en su vecindario. Manténgase junto a ellos. Ustedes escucharon. Para que vinieron en esta noche. Lleva el nombre de Jesús contigo. Como escudo de toda trampa. Escuchen esto. Cuando las tentaciones. Lleva el nombre de Jesús contigo. Como escudo de toda trampa. Escuchen esto. Cuando las tentaciones se juntan alrededor. Solamente susurra aquel nombre santo en oración. Nombre precioso. Nombre precioso. Oh cuán dulce. Oh cuán dulce. Esperanza de él. Querido Dios. Sana a estas personas. Te pido a ti. Padre. En el nombre de Jesús. Concedo a la Señor. Te pido. Oh cuán dulce. Esperanza de la tierra. Y el gozo del cielo. Hasta que nos reunamos. Hasta que nos reunamos. Hasta que nos reunamos. En los pies de Jesús. Hasta que nos reunamos. Hasta que nos reunamos. Que Dios esté contigo. Hasta que nos reunamos otra vez. Inclinemos los rostros ahora. El hermano Brown empieza a tararear. Hasta que nos reunamos. Oh Dios. Esté con nosotros. Ayúdanos Señor. Nos reunamos en los pies de Jesús. Hasta que nos reunamos. Hasta que nos reunamos. Hasta que nos reunamos. Que Dios esté contigo. Hasta que nos reunamos otra vez. 105. Esto realmente es mi oración. Hasta que nos reunamos otra vez. Que Dios le bendiga. Y ahora voy a preguntar a nuestro precioso hermano Nero. Si despide a esta fina congregación. Dios le bendiga a cada uno. Yo estoy tan agradecido de tener gente como ustedes. ¿Qué sería de mi mensaje si no tuviera nadie que lo creyera? Hay gente aquí. Morirían por ello. Por este mensaje que tenemos. Que Dios les ayude a cada uno. Mis oraciones están con ustedes. Mis bendiciones van con cada uno de ustedes. Que no olviden que son una parte en aquella resurrección. El poder vivificador ahora está en ustedes. Todo está arreglado. Dios, usted es un hijo de Dios. Uslelemos los rostros hasta que descarga la mala nueva. Y Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado. ¿Cambia Dios su mente con respecto a su palabra? Ahora, este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de abril del año 1965. Quede guardado y plasmado en cada uno de nuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén mis amados hermanos y hermanas Es realmente para todos nosotros un privilegio Que Dios nos ha dado en conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías Estaba guardado para sabios y entendidos Y fue revelado para pequeñitos que quieren aprender Eso fue Apocalipsis 17, un misterio que estaba escondido Y siguiendo en el orden cronológico de la lectura de los mensajes Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado y compartido En esta hermosa tarde se titula Uno en un millón Servicio realizado en Los Ángeles, California, hasta los Unidos El día 24 de abril del año 1965 Iniciamos la lectura mucha hondra en los párrafos 1 dice Gracias hermano Shakarian y buenos días amigos Realmente es bueno estar aquí en Los Ángeles de nuevo esta mañana Antes de esta gran convención y la reunión que se aproxima esta semana entrante Allá en el Hotel Eamsi Espero verlos a todos allá Y estamos todos bajo grandes expectativas de encontrarnos con nuestro Señor Jesús De verle a él allá Él prometió estar donde dos o tres estuvieran congregados Que allí estaría él Y estoy seguro que me encontré con él esta mañana Mientras subía a los escalones aquí en este auditorio Cuando toda la gente allí bajo grande anticipación Esperando el desayuno y el mensaje Y es bueno estar congregado aquí con ustedes Y para la audiencia radial Hay tantos aquí que no tuve que bajar al siguiente piso Que tuve que bajar al siguiente piso y hablar con algunos Y vi tantas peticiones Problemas cardíacos y diferentes dolencias en sus cuerpos Y estamos aquí ahora para orar por los enfermos y los afligidos Paráfodos Y a medida que llegaba a los últimos escalones Ahora mismo estoy observando al anciano Él se me acercó y dijo Hermano Branham, años atrás Él mencionó que tuvo problemas cardíacos Al grado que Pensaron que se iba a morir Oramos por él y la gracia de Dios lo sanó Y aquí se encuentra en esta mañana con más de 80 años Regocijándose Así que eso infunde nuevas esperanzas Y ciertamente estoy solicitando las oraciones de la gente Escuchando allá por la radio Como también aquí Después de terminar esta reunión Me dirijo a Europa Al África Y a otros lugares Llevando a cabo reuniones Y voy de acuerdo a una visión Así que estoy seguro que será una gran reunión Y por años de sentido que el Señor ha querido que regrese El pequeño y humilde ministerio que Él me dio Pienso que Él no ha terminado con eso todavía en aquellos lugares Me parece que quizás haya un alma en algún lugar Que yo pueda pescar en la red del Evangelio La red que Él me ha dado para pescar por la gente Por medio de la sanidad divina Y orando por los enfermos Y ciertamente solicito sus oraciones Tanto de los que están presentes Y de aquellos que están allá en la audiencia radial Párrafo 3 Ahora, no dispongo del tiempo suficiente para tomar un texto y predicar Lo cual espero hacer después de unos momentos aquí en este auditorio Pero por ahora solamente hablarles por unos momentos para conocernos Y para la gente allá escuchando Voy a ofrecer una oración por ellos allá enseguida Y también por los que están presente Y ciertamente estoy contento de conocer todos estos nuevos y finos amigos Que no había conocido antes Apenas les conocí esta mañana Hemos estado teniendo momentos grandiosos de unos cultos en otros lugares Ya no salgo mucho por la mucha ocupación Procuramos mantener bien transital a la carretera entre Jeffersonville, Indiana y Tucson, Arizona Donde nos trasladamos a vivir hace algunos años Conforme a una visión del Señor Que nos envió allá Sin saber a dónde me dirigía Y para muchos de ustedes Dios les hablé en Clipto Un poco antes de irme Y también en la reunión de fines Acerca de la visión que vino Yo vi siete ángeles Juntos Párrafo 4 Y yo sé Para la audiencia radial Que quizás muchos de ustedes no son del evangelio completo Y esto les puede parecer un poco misterioso Lo cual lo sería para mí también Pero hay cualquiera que puede explicar algo Entonces ya no lo tienen que aceptar por fe Las cosas que no podemos explicar Son las que tenemos que aceptar por fe No podemos explicar a Dios Ningún hombre puede explicar a Dios Él es soberano Y Él es grande y poderoso Nosotros simplemente Simplemente lo aceptamos Porque sabemos que Él sí existe Y al aceptarlo por medio de nuestra fe Él así nos trae la respuesta El bautismo del Espíritu Santo Del cual les voy a hablar aquí En unos momentos acerca de La manera de Dios y el lugar de adoración Y el único lugar en el que uno lo puede adorar El único lugar en donde Él se encontrará con uno Tiene que haber Hay una iglesia Un lugar Una ocasión Un pueblo Para todos donde Dios se encuentra Y yo espero que el Señor bendiga aquí El mensaje a sus corazones Párrafo 5 Ahora Al venir a Tucson Fue algo extraño Esas visiones que se les habla en el nombre del Señor Ni una de ellas hasta donde yo pueda recordar Pregúntenlo a cualquiera Si pueden recordar de alguna ocasión Que Él ha dicho algo que no haya sido Si no la verdad Siempre acontece de la manera que Él dice que acontecerá Y Él debe regresar a nosotros en estos últimos días De acuerdo a las Escrituras En este tipo de misterio Eso será después del bautismo del Espíritu Y del hablar en lenguas Y de la sanidad divina y demás Cosas como estas La coronación del mensaje pentecostal Es de lo que estamos hablando hoy Este ministerio de Cristo mismo Personificado entre su pueblo Con las mismas cosas que Él lo hizo Cuando estuvo aquí en la tierra En su cuerpo La novia Lo cual es parte de Él Obrando las mismas cosas Como esposo y esposa O rey y reina Un poco antes de la ceremonia matrimonial Para José Esta semana Dios mediante deseo hablar un poco sobre eso Por acá en nuestra campaña Campaña aquí en el hotel Y así conocernos mejor En mi humilde manera de hacerlo Él El tiempo y la hora en que vivimos Si una persona no sabe hacia dónde Dirigirse Lo que debe hacer O cómo dar la vuelta Entonces yo no Está caminando por fe Ya no está caminando por fe Simplemente está adivinando Está presumiendo Y presumir es Avanzar sin autoridad oficial Entonces si no tenemos La verdadera autoridad oficial Para saber lo que Dios dijo Que acontecería en esta hora ¿Cómo entonces esperamos Hacerle frente a esta hora? Y tenemos que hacerle frente Sabiendo por fe en su palabra Las cosas que tienen que estar sucediendo ahora Y la condición de las naciones La condición de la gente La condición de la iglesia Y lo demás Tenemos que saber eso Y luego cómo salir para enfrentarlo Si no saben cómo hacer eso Entonces están simplemente Como antes decíamos Algo así Al azar Solo dando un salto Esperando que suceda así Esperando en esto Y esperando aquello Y será de esa manera Pero Dios no quiere Que hagamos eso Él quiere que sepamos Lo que Él ha dicho En cuanto a este día Y luego enfrentarlo Por fe Porque Él dijo Que sería de esa manera Y entonces ya conocemos Que están en la verdad Porque no tienen La palabra de alguien Por ahí al respecto Tienen la palabra de Él En cuanto a lo que tenemos que hacer Y estamos esperando Que nuestro Padre Celestial Nos conceda esto a nosotros Durante esta semana Parapos 7 Ahora disculpen Que no me aparté De lo que estaba hablando Hace unos momentos En cuanto a venir a Tucson Y yo pensé personalmente Que se trataba Del fin de mi vida Pensé que nadie Podría resistir El impacto De esa condición Que ocurrió En esa visión Aquella mañana Como a las 10 Estando allí en casa Que se logrará Sobrevivir Después de eso Pues vine a Tucson Haciendo los preparativos Con mi hijo Para que mi esposa E hijos Se quedaran con él Después de mi partida Porque yo pensé Que ese era mi fin Y yo Estando en fines Con los hombres En las reuniones Antes que eso sucediera Les conté De la manera Que sucedería Pues unos meses después Estuve en el cañón Sabina una mañana Lo cual queda un poco Al norte de Tucson Estaba allí Para orar Y mientras oraba Tenía una Tenía mi mano levantada Diciendo Padre Te pido que de alguna manera Me ayudes Que me des la fuerza Para la hora Que estoy encarando Y si mi obra Aquí en la tierra Ha concluido Entonces tengo que venir A ti Y no ves que la mente Irme Pues si que tu Cuidarás de mi familia Y yo Yo solo estoy pidiendo Fortaleza Para esta hora Y algo cayó En mi mano Ahora audiencia radiada Esto que ha dicho Puede parecer muy extraño Pero es la verdad Y Dios es mi juez Miré en mi mano Y allí había una espada Tenía un protector Que cubría la parte del mango Y el mango En sí Era hecho de Pirla Y sobre el mango El protector Parecía como oro Y la hoja En sí Parecía Más bien Como Que era Resplandeciente O como cromo O algo Resplandeciendo En el sol Eran como las 10 O las 11 De la mañana Allá en la cima De una montaña Pueden imaginarse Lo que sentiría Una persona Y siento que estoy Cabal en mi mente Estando allí Con una espada Apareciendo De la nada Sosteniéndola En la mano Y nada de gente Por millas Y millas La palpé La toqué E hice movimientos Con la hoja Y pues Era una espada Paráfro 9 Y miré alrededor Y dije Pues ¿Cómo pudo Haber sucedido esto? Aquí estoy parado Aquí mismo Y no hay nadie Por millas y millas ¿Y de dónde Apareció eso? Y dije Pues supongo Que quizás Es el señor Diciéndome Que ya es El tiempo De mi fin Y una voz Habló Y dijo Esta es la espada Espada del señor Y pensé Pues una espada Entonces es como Para un rey Para nombrar Caballeros Ustedes saben Cómo lo hacía En Inglaterra Y en diferentes lugares Pensé Para eso es Para nombrar Caballeros Y pensé Pues quizás Es que Debo imponer manos Sobre la gente O yo tuve Toda clase La mente La mente humana Puede estar Toda confundida Ustedes saben Uno no se da cuenta Nuestras mentes Son finitas La mente De él Es infinita Así que Mientras yo Eso Entonces desapareció De mi mano Y no supe Donde se fue Sencillamente Desapareció Pues si una persona No entendiera Un poco Respecto A cosas Espirituales Se Se volvería Loco A raíz De eso Uno Se quedaría Parado allí Preguntándose ¿Qué sería Lo que ocurrió? Y él dijo La visión No es Del tiempo De tu fin Es para Tu ministerio Esa espada Es la palabra Los siete sellos Serán abiertos Los misterios De Párrafo 10 Por último Y entonces Dos semanas después O más bien Dos meses Después de eso Estaba yo En la montaña Con un grupo De amigos Cuando aconteció Siete ángeles Así tan claro Como ustedes Se encuentran aquí Descendieron Velozmente Desde el cielo Las rocas En las montañas Rodaron hacia abajo Y Y los que estaban Así Gritaban Y comportándose Así Ustedes saben Y el polvo Levantándose Por todas partes Y cuando eso pasó Él dijo Regresa a tu hogar Sucederá ahora Que cada ángel Será uno de los sellos De los siete sellos Lo cual Eso está en cinta Y el libro Estará disponible Muy pronto Ahora se está Gramatizando Como saben Mi gramática No es muy buena Y la gente no Tendrán que ser Personas que me amen Y que sepan Cómo entenderme En mi gramática Pero un teólogo Me lo está Gramatizando Y sacándola Todas las Pues de pronto Quizás así Usé la palabra Equivocada Ni siquiera me doy cuenta Pues escuché A alguien Riendose Por eso Supuse que Gramatizar No era correcto Pero como El holandés Entiéndanme Por lo que quiero decir Y no por lo que digo Amén Gloria a Dios Amén Mis amados hermanos Y hermanas Recordando una vez más Hemos iniciado A compartir Un nuevo mensaje Titulado Uno en un millón Servicio realizado En Los Ángeles, California Estados Unidos Del día 24 de abril Del año 1965 A continuación Hermana Reina Por favor En los paráboles Once al veinte Amén Amén Dios le bendiga Mis hermanos Continuamos Con la lectura Del mensaje Uno en un millón Párrafo once Y ahora Se me informa Que solo faltan Tres minutos Para concluir El programa Ahora Estimadas personas Allá Por la onda radial Y los que están Enfermos Y necesitados Aquí en audiencia Pude Pude Amén Amén Párrafo once Pondrían Pondrían sus manos El uno Sobre el otro Mientras ofrecemos Esta oración Por los enfermos Ahora Jesús dijo En su última comisión A la iglesia Estas señales Seguirán A los que creen A los Aquellos que creen Si sobre los enfermos Ponen sus manos Ellos Sanarán Doce Amado Padre Celestial Somos hoy Como niños Lo que tú dijiste Que se hiciera Lo estamos Obedeciendo Estamos poniendo Las manos Sobre todas Estas peticiones Telefónicas Tú Las ves Allá A través De la nación Cómo se encuentran En necesidad Aquellos que sufren Tú ves Aquellos que están Necesitados Aquí Sufriendo Y los estamos Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Hace mucho acerca de lo que él piensa respecto a estos días que estamos viviendo. Yo realmente creo que con eso, con todo mi corazón, que estamos viviendo precisamente en el tiempo final, justamente en las sombras del atardecer. Eso está muy avanzado y cuando vemos cosas acontecer de la manera como sucede hoy, pues es difícil saber lo que pudiera traer otra generación. Hace unos días, permítanme relatarles algo competencial. Hicieron un análisis por todo Arizona, donde yo vivo, de todas las escuelas, sin que los niños supieran. Les dieron una prueba mental y no se imaginan ustedes. Esto incluía las escuelas de secundaria y las escuelas de primaria. Resultó en que el 80% de los niños estaban sufriendo de deficiencia mental. El 70% de ellos eran televidentes. Vean ustedes, son los males que se nos han metido civilizamente y no nos damos. Ustedes se preguntan por qué sucede. Uno puede oír la voz de Dios clamando en alto en contra de eso. Sin embargo, aquí nos encontramos enredados en eso. Permítanme darle algo asombroso. Vean, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Su voluntad es su palabra. Podemos ser muy religiosos, gozar de momentos agradables, gritar, saltar en estas reuniones, lo cual estamos, yo no quiero ser un crítico, pero tengo un deber que cumplir con Dios. Y ese deber es ser sincero y decir lo que Él quiere que diga. Y ciertamente estoy agradecido por el capítulo aquí en California que me ha sobrellevado en mis condiciones. Y si yo no expreso mis condiciones, sería un hipócrita y ni siquiera sería honesto con ustedes. Y si no puedo ser honesto con ustedes, aquí les veo y les hablo. ¿Cómo podré ser honesto con Dios? Por supuesto que lo hacemos también con Dios. Pero tenemos que ser realmente sinceros y honestos el uno con el otro. Ciertamente nos encontramos en una edad horrible, muy horrible. Si alguna vez se han detenido, 25, permítame solo darle un corto análisis. No todos los que me digan, Señor, Señor, entrarán allí, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús dijo esto aquí en la tierra, no solo de pan y viralobre, sino de toda palabra. Toda palabra, no solo de una palabra de vez en cuando, sino de toda palabra. El despreer de una sola palabra de los mandamientos de Dios es lo que causó muerte, tristeza y toda enfermedad y angustia. El pasar por alto la palabra de Dios, una sola palabra, si él llevó la raza humana a la muerte, por despreer una sola palabra, ciertamente, ciertamente. Mas él dijo que así sucedería. Satanás dijo, ciertamente no sucederá, pero sí sucedió. Así que tenemos que guardar toda palabra de Dios. Y si la humanidad y todo este suplimiento y demás que le ha sobrevivido a la raza humana, es por malinterpretar o descreer una palabra. ¿Cómo regresaremos pasando una por alto, siendo que ha costado todo este precio a una vida de su hijo? Muchos son llamados, poco escogidos. Muchos son llamados, poco escogidos. No puedo tomar un texto de ti, porque no tenemos tiempo, pero solo para dejarles algo. Pensemos en Baby Say. Un día fui con el hermano Shakari, donde estaban hibridando ganados, y observé en el laboratorio donde me llevó el hermano Shavokari, y ellos surgieron en la esperma del toro, solamente un poquito, algo como un pequeño instrumento, como la cabeza de un fósforo, y recolectaron una cantidad de esa esperma y la pusieron debajo de un lente que la aumentaba cientos de veces. Y allí había pequeños gérmenes estando en esa esperma, lo cual sabemos que el germen viene del macho y el lóbulo de la hembra. Y le pregunté al químico allí, le dije, ¿qué es lo que le impulsa a eso, a saltar allí de esa manera? Él respondió, eso, esos son pequeños terneros y terneras, ¿ven? Y dije, ¿en esa pequeña gota? Él respondió, sí. Yo dije, entonces quizás en toda la esperma habría un millón de ellos. Él respondió, oh, sí, ¿ven? Yo observaba cuidadosamente. Veintisiete. Ahora, cuando esta cosa grandiosa acontece, hay un óvulo esperando por ese solo germe de entre ese millón y nadie puede saber cuál germe será o cuál óvulo será. Si usted observará, el nacimiento natural es más misterioso que el nacimiento original, porque en la esperma existe uno allí que ha sido predestinado para vivir y los demás morirán. No es el primero con que se encuentra, es el primero que se junta con el óvulo. Quizás el óvulo asciende de atrás de la esperma o de la mitad de la esperma. El germe posiblemente haga lo mismo. El óvulo, el germe entra en el óvulo y las cositas se desprenden y allí comienza la columna. No, solamente hay uno de toda esa descarga de un millón que va a lograrlo. Solamente uno. Y eso es determinado por alguna fuerza desconocida al hombre. Sin embargo, todos son idénticos. Cada uno de sus germes son exactamente idénticos. Así es con los animales. Así es con el hombre. Se determina si va a ser un niño, niña, de cabello rojo, oscuro, lo que sea. Eso es determinado por Dios. Todos lucen igual. Naturalmente, pero hay uno allí que ha sido ordenado a vida. Uno en un millón. Aunque todos son idénticos. Veintiocho. Cuando Israel salió de Egipto, había aproximadamente dos millones de personas que salieron al mismo tiempo. Todos ellos escucharon el mensaje del profeta. Todos ellos vieron la columna del fuego. Todos fueron bautizados conforme a Moisés en el Mar Rojo. Todos ellos gritaron en el espíritu. Tocaron los banderas y corrieron de allá para acá en la ribera. Con María. Cuando Moisés cantó en el espíritu. Ellos todos bebieron de la misma roca espiritual. Ellos todos comieron maná fresco. Cada noche. Todos ellos. Pero hubo solo dos que alcanzaron la tierra. Uno de entre un millón. ¿Cuál fue la prueba? Todos ellos bebieron de la misma roca. Todos comieron en el mismo maná espiritual. Como lo estamos comiendo nosotros en esta mañana. Pero el examen de la palabra fue la prueba. Cuando llegó el tiempo de Cades, Barnea. Cuando se dirigían hacia la tierra prometida. No podían pasar hasta ser probadas por la palabra. Y los otros diez regresaron y dijeron. No podemos lograr. La gente es como. Somos como langosta para ellos. Son con sus grandes ciudades amabilladas. La posesión es demasiada. Pero Josué y Calé hicieron callar al pueblo. Ellos dijeron. Somos más que capaces para lograrlo. Porque antes que salieran a la tierra prometida. Dios había dicho. Yo les he dado la tierra. Yo se las he dado. Es de ustedes. Pero hubo uno de entre cada millón. Veintinueve. Existen aproximadamente 500 millones de así. Que amados cristianos en el mundo hoy. Cada día termina una generación. Y ahora que si el recto aconteciera hoy. Y 500 personas de manera universal fueran llevadas en el recto. No se sabría ni siquiera. Se vería en el periódico. Que ellos habían partido. Y a la venida del Señor es una venida secreta. Él vendrá y rectará. Eso será una minoría. Que así como fue los días cuando los discípulos le preguntaron a Jesús. ¿Por qué? Pues dicen los escuelas que es necesario que Elías venga primero. Él respondió. Él ya vino. Y ustedes no le conocieron. ¿Han pensado ustedes en lo que hizo la gente? Ellos continuaron creyendo que Elías estaba por venir. Y él estaba allí mismo entre ellos. Y no le conocieron. Así también será la venida del Hijo y del Hombre. Harán con Él así de la misma manera. El Espíritu de Dios está aquí. Pero ¿qué vamos a hacer con Él? ¿Vamos a comer maná y demás? Y no estalar continuamente a medida que vamos creciendo. 30. ¿Se han fijado en una semilla? Como mencionaba el reverendo Peix hace unos momentos. ¿Y cómo una semilla entra en la tierra? Hay muchas semillas en la tierra. Cuando Dios se movió sobre las aguas con la luz. Y la luz trajo la primera presencia de Dios. Luz hablada vino por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única cosa que aún produce luz. Y cuando las luces retrocedieron, las semillas ya estaban en la tierra. Y la luz solo se hizo surgir las semillas que contenían germen. Y brotaron. Dios formando su creación. Ahora, en la mañana de la Pascua, hubo otra vez otra luz que brilló sobre la tierra. Fue cuando el Espíritu Santo fue dado. Y es dado para traernos a esas simientes de Dios. Por su previo conocimiento sabía que estarían aquí en la tierra. Así como él conocía la primera semilla natural. Él sabe dónde se encuentra la simiente espiritual. El cuerpo suyo se encontraba aquí mismo en la tierra. Cuando Dios primeramente trajo la tierra a existencia. Nosotros somos parte de la tierra. Allí estábamos. Y por su previo conocimiento, él sabía exactamente quién le amaría y quién le serviría y quién no. Su previo conocimiento declara eso. Si no es así, entonces no es Dios. Él no puede ser Dios sin ser infinito. Y si él es infinito, él conoce todas las cosas. Amén. Dios le bendiga, hermanos hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuando y para concluir con la lectura de este glorioso mensaje. Uno y un millón servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Día 24 de abril del año 1965. En los párrafos 31 dice. Entonces, uno ve a las personas cometiendo sus errores. Tropiezan al hacer. Corren hacia eso. Y en su razonamiento piensan esto y aquello. Pero no les funciona correctamente. Nosotros vemos eso. Pero sí hay un funcionamiento correcto. Y eso es encontrar la perfecta voluntad de Dios y permanecer en ella a lo que Dios lo ha llamado. Como mencionó el hermano Jacques hace unos momentos respecto a esto que ocurrió aquí abajo en la plaza persa en cuanto a toda la confusión. Uno así de este modo y otro de este otro modo. Y respecto a los teólogos y demás. Y si no desea saber de teología, vaya ya. Me supongo que eso es muy parecido a cómo es que el parque Heidi en Londres estuvo allá y cada uno tiene su propia idea. Eso es una conglomeración de un modo del día moderno en Babilonia. 32. Pero ¿notaron ustedes a medida que el hermano Pitts continuaba con su hermoso mensaje esta mañana? Que cuando él iba saliendo del parque, vio allí un pequeño lirio de Pascua. En medio de toda la confusión. En medio de toda la confusión. ¿Cómo nos lo trajo él? Él no tenía manera de decir sí o no. Brillando dentro de él era una vida de Dios en medio de toda esa confusión. Estaba allí en su esplendor porque Dios había ordenado que estuviera allí en medio de todo el conflicto. Nadie se daba cuenta. No vieron la aplicación espiritual de eso. Y así es hoy entre todas nuestras grandes asambleas y grupos e iglesias y denominaciones y demás. Una jala hacia este lado. Tenemos que ser bautistas o ser previsterianos. Tenemos que hacer esto, aquello o lo otro. En medio de todo eso hay una flor creciendo. Hay un poder de Dios entre nosotros, brotando en medio de todos nosotros. Detengámonos y admirémoslo por unos momentos y observémoslo durante esta semana. Y veámoslo desenvolverse ante nosotros. Creemos que Dios lo hará. ¿No es así? La congregación dice amén. Párrafo 33. Veo que ya deberíamos estar en el piso de abajo, así que oremos. Cada uno de nosotros. Amado Dios. Cuando inclinamos nuestros rostros en tu presencia, sentimos que somos tan insuficientes para pedir. Pero tú nos has prometido que si viniéramos, no nos rechazarías. Y estas declaraciones rudas que se acaban de hacer y de ninguna manera para que fuera una doctrina. Uno en un millón, sino solo como recordatorio. Porque tú dijiste, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son los que la hallan, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios, oh Padre eterno, envía a la luz del Evangelio por toda esta ciudad, durante esta próxima semana de la convención. Y si hubiera alguna simiente que de alguna manera, por medio de tu propia y grandiosa sabiduría, como traté de ilusionarlo en lo de la esperma del macho y la hembra, que ellos lleguen a la convención. Que el Espíritu Santo les dé luz. Reconocemos que quizás el tiempo esté más avanzado de lo que pensamos. Oramos, Dios, que a medida que venimos aquí, solo creyendo que pudiera haber algo que se pueda hacer aquí, lo cual ayudaría a la gente o que alcanzaría esta última oveja. Sabemos que cuando el redil esté lleno, entonces el pastor cerrará la puerta. Así como fue en los días de Noé, cuando el último miembro de la familia hubo entrado. Dios cerró la puerta. Y aquellos tocaron y golpearon, pero fue demasiado tarde. Amado Dios, ellos tuvieron la oportunidad. Tú dijiste, yo soy esa puerta al redil. Y cuán conmovedor el canto del poeta. ¿No serán suficientes para ti los 99? Pero no, había uno más. Puede ser que sea una ovejita negra o puede ser que sea alguien insignificante. Podría ser una ella en un él. Nosotros no sabemos dónde están, pero esa última tiene que entrar y entonces la puerta se cerrará. Oh, Dios, quien conoce todas las cosas, escudriña nuestras vidas en esta mañana. Y envíanos a donde pudiéramos ir, que así podamos hallar esa última, que la puerta sea cerrada y el pastor esté adentro con las ovejas. Concédenlo, Señor. Si estuviera esa última aquí hoy, si la que debe entrar, todo lo que el Padre me ha dado vendrá y ninguno puede venir si mi Padre no le trajere. Y si hubiera alguna atracción o algún pequeño sentir que esta pudiera ser la hora para alguien aquí en esta audiencia, aquí o en el piso de abajo o donde quiera que se encuentren, que puedan responder, Si, Señor, yo soy esa oveja errante que se ha apartado y que he luchado con eso toda mi vida. Yo, yo, yo he sentido que debía venir, pero hoy estoy en el lado de la derrota. Yo no puedo subir ni bajar. No puedo ir a ningún lado. Oh, que el gran pastor venga, extienda sus manos tiernas y lo traiga a salvo, colocándolo sobre sus hombros y trayéndolo con seguridad de regreso. Quizás haya uno aquí, Señor, que está enfermo, de condición similar, donde el médico ha dicho, nada se puede hacer. Con mucho esfuerzo trató de rescatarlo, pero no lo pudo rescatar. Está fuera de su alcance. No, no hay nada que él pueda hacer. Ni su medicina, ni su bisturí son suficientes. Pero, oh, Señor, no hay nada que pueda estar fuera del alcance para tu gran brazo, y tu palabra es tu brazo. Así que oramos, amado Dios, que en esta mañana, mientras hablamos contigo, que extiendas tu brazo y levantes al que se encuentra enfermo y no se puede ayudar a sí mismo. Que está fuera del alcance del médico, de todo asunto científico, y que sean sanados con sed de los señores. Pensamos en David, cuando le fueron encargadas unas ovejas, solo unas pocas, pero un día entró un oso y tomó esa pequeña ovejita y se la llevó, y se la hubiera devorado. Así como un cáncer se devora un cuerpo. O un gran león, pero David, no muy bien equipado con un rifle, o no siendo un espadachín, sino solamente como una simple onda, se fue tras de esa oveja. Y cuando él halló al animal que estaba a punto de matar a la pequeña oveja, lo mató con la onda, solo una pequeña arma sencilla, con un pedazo de cuero y una cuerda. Pero él le tenía confianza, Señor. No tenemos ningún gran genio entre nosotros. Somos un pueblo sencillo, con una pequeña oración sencilla. Pero en esta mañana venimos buscando a las ovejas del Padre. Aquella mujer que ha caminado a las calles miserablemente, fumando cigarrillos, procurando encontrar la paz a través del cigarrillo. Aquel hombre que ha fatiado la copa y ha tratado de dejarla, pero el enemigo la tiene agarrado firmemente. Ese muchacho, muchacha, que ha procurado hacer lo correcto, que simplemente no puede hallar las fuerzas para soltarse de las cosas erradas. Nosotros venimos en el nombre del Señor Jesús para reclamar a su oveja en esta mañana. Desafiamos al enemigo porque es una cosa sencilla, ya sea una onda, una oración, pero venimos para atraer a aquel o aquella de nuevo al redil del Padre, para que podamos rendir cuenta de aquellas cosas que nos han sido entregadas de nuestras manos. Que el poder de Dios ahora mismo infunda fe en lo profundo de los corazones de la gente y que esa alma perdida regrese en esta mañana. Que las tentaciones de esta vida le dejen, que lo suelten y que se encuentre a salvo sobre los hombros del Maestro, siendo cargado a seguridad. Nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos hasta que los vea mañana. Le entrego el servicio al hermano Asacarí. El hermano Branjan termina la tercera porción. Párrafo 37. Esto aquí, yo espero que ustedes, que haya encontrado más gracia ante Dios y ante ustedes para que no crean que yo me pararía aquí a decirles algo que estuviera errado. Acabo de cumplir los 56 años del otro día. Esto simplemente no es el mensaje de un anciano. Yo he creído esto desde que era un muchacho. Y si esto no es cierto, entonces he sido la persona más insensata que Dios ha tenido en la tierra. He entregado mi vida entera por esta causa. Y permítanme decir, permítanme decir esto en toda sinceridad. Si yo tuviera 10.000 vidas, nunca cambiaría mi opinión. Ahora, la sanidad está al alcance de toda persona. Recuerde, la sanidad se encuentra en usted. Dios colocó en el árbol de durazno todo durazno que jamás sería producido. Cuando Él lo plantó en el huerto. Vean, usted solo, el árbol de durazno o el árbol de manzana o el árbol frutal, solo tiene que crecer a medida que bebe el agua de la tierra. Ahora, cada uno de ustedes tienen por dentro esos potenciales para ser liberado. Porque es Dios. Ya que ustedes han sido plantados en Cristo por bautismo. No el bautismo en agua, sino el bautismo espiritual. Usted no entra en Cristo por medio del bautismo en agua. Es por bautismo espiritual. Mañana en la tarde, Dios mediante, estaría hablando sobre eso. ¿Cómo y cuál es la verdadera aplicación de eso? Lo tendremos por la tarde para no interferir con ninguno de sus servicios. Párrafo 38. Ahora, observen. Cada uno de ustedes está aquí de pie como creyente. Entonces, la vida que estuvo en Cristo está en ustedes. Entonces, sí, si tan solo ustedes pudieran ver eso. Es negocio del diablo mantenerlos bloqueados a eso. Mantenerlos cegados. Si él los puede mantener cegados, ¿entienden? Entonces no saben para dónde van. Un hombre ciego no sabe a dónde se dirige. Él tiene que buscar el entendimiento de alguien que sí puede ver. Hasta que podamos entender. Alguien tiene que decirnos cuál es la verdad. Y Cristo murió por ustedes. Y ustedes son trasplantados del mundo a Cristo. Y todo aquello que necesitan se encuentra ya en ustedes. Por medio del bautismo del Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Ahora, lo único que tienen que hacer es comenzar a beber de allí. Párrafo 39. Y a medida que el árbol bebe, comienza a producir las hojas, su retoño, cada año produce su fruto. El fruto no se encuentra en la tierra. El fruto se encuentra en la planta. ¿Cuántos entienden eso? Digan amén. La congregación dice amén. Entonces, ¿ven? El fruto está en la planta. Y toda planta tiene que beber de su fuente. A medida que la lluvia cae, le da vida de dónde beber a esa planta. Y a medida que bebe, va creciendo. Y está creciendo hasta llegar al retoño completo. Así como lo ha hecho la iglesia. Para florecer en esta edad. Y a medida que nosotros bebemos, nosotros crecemos. Pero si la planta rehúsa beber, entonces la planta no puede crecer. Y si tan solo lo creen ahora individualmente. Por supuesto, ustedes saben cómo obra el Señor. Cómo muestra diferentes cosas en la reunión acerca de lo que usted ha hecho y lo que no debería haber hecho. Y así, nosotros esperábamos que el espíritu cayera sobre nosotros en esta mañana. Y si era así, mientras permanecíamos de pie, yo continúo esperando. Párrafo 40. Yo pienso que es a causa de la parte nerviosa al estar pensando en que el piso de abajo ya quieren que nos vayamos. Ven, pero, y eso es lo que quieren. Y estamos retrasados. Pero creen esto con todo su corazón, por favor. Háganlo. Si yo, si he llegado, gracia. Si yo he hallado gracia, perdón. Ante ustedes, de ser una persona sincera. Crean esto. Pongan ahora sus manos del uno sobre el otro. Ahora observen. La Biblia no dice, estas señales seguirán a William Branham. No dice, únicamente seguirán ahora al Robert. No dice, seguirán al hermano Koff o alguien más. Estas señales seguirán a los, en forma plural, a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, ellos sanarán. Ese es el poder de Dios que se encuentra en usted. Que trae la vida a la persona sobre quien tiene su mano. La fuente dadora de vida del Espíritu Santo. Párrafo 41, por último. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, en este momento crucial cuando la iglesia, que ellos se pongan de pie en este instante, sin nerviosismo. Y que el poder que necesitó a Cristo del sepulcro, vivifique a ellos ahora en este momento. La verdad del Evangelio. Que la comisión de Jesús fue, si ellos ponen manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Que todo poder diabólico, toda enfermedad, toda dolencia, toda aflicción, toda cosa atormentadora que le haya sucedido a la gente, que se vaya en este momento. Por fe, como personas creyentes, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bien, ahora levanten sus manos y alábenles si creen que Él lo ha hecho. Amado Dios, este bebé morirá, Señor, a no ser que esto sea hecho. Yo condeno a esta masa en el nombre de Jesucristo, que deje a este niño inocente. Amén. Ahora los médicos han intentado y ellos han fallado. ¡Sólo crea! Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno en Millón. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, del día 24 de abril del año 1965. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, mis amados hermanos y hermanas, aprovechando el tiempo, vamos a continuar en esta tarde y noche. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturados en esta tarde se titula El lugar de adoración provisto por Dios. Servicio también realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, del día 25 de abril del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios bendiga, hermanos y hermanas, vamos a lecturar este nuevo mensaje en lugar de adoración provisto por Dios. Del año 65-0425, párrafo 1. Inclenemos nuestro rostro solo por un momento. Amado Padre Celestial, totalmente consideramos un privilegio estar aquí hoy en la ciudad de Los Ángeles. Y entre estos, los creyentes que, los escogidos que han sido llamados a salir del mundo. Hijo de Dios de separados en esta gran hora en que estamos viviendo, bajo esta gran expectativa de la aparición de nuestro amado, el Señor Jesús. En cualquier momento, te agradecemos por esto en nuestro corazón, pues creemos que Él vendrá a nuestra generación. Estamos esperándolo hoy. Si Él no estuviera aquí hoy y mañana aún estamos aquí, estaremos esperándolo mañana. Amado Dios, rogamos que esta reunión sea una reunión especial. Que esta sea una ocasión en que se haga un registro para el progreso de la iglesia. Que esté en tus libros en la eternidad. Bendice cada esfuerzo débil que hagamos. Padre, comprendemos que sin ti somos un fracaso total y por eso tenemos que tenerte aquí, Señor, si queremos continuar. No queremos esto para nuestra propia gloria. Queremos esto para tu gloria. Porque eso es el deseo de nuestro corazón. Ver a Jesús glorificado en su pueblo. Para fortalecer la fe de aquellos, Señor, en este día cuando la batalla está tan difícil, que hemos venido para este avivamiento entre nosotros. Y un retiro, un refugio. Rogamos que nos concedas todas estas cosas porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Hermano Shakirin, Shakirin, Hermana Weitz, y a los amigos de nuestro Señor Jesucristo, yo ciertamente estoy agradecido por esta oportunidad de estar nuevamente en los ángeles. Para predicar este glorioso Jesús, del cual todos estamos aquí para tener más hoy. Sin nuestros esfuerzos. Alguien habla con mi hermano Abraham Halt con respecto al micrófono. Sí, señor. Este tipo, este es un asunto bien complicado. Oigan, esta cosa no quiere cooperar. Otros sugieren como ajustar el micrófono. Bueno, no van a funcionar así. Hermano Shakirin, ahora, suena un poco mejor. Yo soy algo pequeña. Tengo una voz pequeña, pero tengo un mensaje bien grande de parte del Señor. Mucha posición por parte de Satanás para entender traerlo. Pero llegaremos aquí de todos modos. Estamos confiando que esta será una gran semana para todos nosotros. Yo estaba sentada allí recordándolas muchas veces en que nuestro querido, difunto hermano Tomás Weitz, sin duda había hablado desde este mismo púlpito. Un gran servicio de Cristo. Un gran siervo de Cristo. Yo conocí al hermano Weitz. Él siempre fue una gran inspiración para mí cuando me lo encontraba y conversaba con él. Recuerdo, siendo apenas un joven predicador, de siempre, en su libro, llamado Alas de Sanidad. Me gusta ese título. Alas de Sanidad. Estamos contentos de estar aquí en este templo que ha sido dedicado para el servicio de Cristo. Dios bendiga a su diuda y a todos ustedes que, claro, yo sé que ustedes también lo echan de menos a él. Echan de menos su programa cuando me enteré que él había partido. Yo como que oía esa voz. Él se estaba poniendo un poco viejo, pero aún tenía buena voz. Muy fuerte. Y tenía un mensaje de parte de Dios. Y su vida aún sigue viviendo aquí en ustedes. Y allá en los campos misioneros para donde él envió todas aquellas heridades y así por el estilo. El Evangelio aún sigue avanzando por causa de Tomás Weitz. Que su alma descanse en paz hasta el tiempo en que nos encontremos con él en aquella tierra gloriosa. Donde no existe muerte o vejez. Estamos aquí para continuar hasta que nuestro tiempo sea llamado. O hasta la gran resurrección cuando Jesús venga para llevarnos a todos. Cuatro. Ahora, sé que ustedes tienen servicios aquí, yo creo, esta noche. Y me dijeron hace unos momentos que ustedes tendrían servicio aquí esta noche. Así que me daré prisa de más que pueda. Porque tengo el lunes por la noche, el martes por la noche, el miércoles por la noche y así sucesivamente. Esta semana, así que estoy contiendo que el Señor nos bendicera. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a predicar a Cristo. Si Él quisiera que fuera su voluntad y todo el poder de su resurrección, que Él nos permita hacerlo. Y todo lo que Él nos dé para hacer, eso es lo que queremos hacer con todo nuestro corazón. Yo sé que Él nos bendicirá si tan solo creemos en Él. Cinco. Y ahora, antes de abrir la palabra para leerla, yo quiero hablar con Él nuevamente. Mientras inclinamos nuestro rostro y nos quedamos quietos ahora, y confiando que la confusión haya terminado, comprendemos todos los cristianos saben que el enemigo, nuestro enemigo, trabaja por todos lados. Pero vean, cuando suceden cosas así, simplemente quédense inquietos. Dios sabe de qué se trata todo esto. ¿Ven? Simplemente quédense tranquilos. Él podría estar haciendo algo de lo cual usted quizás no sepa nada en este momento. Hablemos con Él. Padre, te rogamos ahora quitarme el mar. Que el poderoso Señor Jesús venga caminando ahora en su palabra, presentándonos en nuestra nueva esfera. Su poder y manifestaciones. Pedimos esto mientras leemos su palabra. Que ella sea vivificada en nuestros corazones hoy, para que podamos conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para José. Miren, hablan en el libro de Deuteronomio. Quiero leer el versículo 2, el libro de Deuteronomio, el capítulo 16 de Deuteronomio. Guardarás el mes de Abí, el cual significa abril. Y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abí te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Y sacrificarás la Pascua de Jehová tu Dios, de las ovejas, de las vacas, en el lugar que Jehová colocaré. Discúlpame. En el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te irá, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiera para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde con la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Siete. Un bebé llora en la congregación. Parece que tenemos problemas nuevamente. Yo creo que puedo gritar más fuerte que ese tipo de cosas. Ve, ve, eso es un texto muy extraño sobre el cual me gustaría hablar un poco esta tarde sobre el lugar de adoración provisto por Dios. Ahora bien, esto es raro, pero como he dicho muchas veces antes, que Dios generalmente evita de maneras poco comunes. El lugar es fuera de lo común. Hace cosas raras porque él es raro y todo aquel que cree en él actúa raro. Hay muchas, muchas cosas que nos gustaría decir acerca de sus rarezas, pero yo sé que todos los que están familiarizados con él saben que él es raro. Hace cosas raras, algunas veces en un tiempo raro. Así que estamos confiando hoy que Dios bendiga esto, esta lectura de la palabra y el texto sobre el cual escogí hablarles. Miren lo que pienso que causó nuestro problema aquí, fue que ellos excedieron aquellas grabadoras allí y eso simplemente le quitó la corriente al micrófono. Así que le arreglan. Pues ustedes me oirán de todos modos. Dios ajustará nuestro oído de tal forma que podamos oír. 8. La razón por la que quiero hablar sobre este texto es una buena ocasión para hacerlo. En la reunión de los hombres de negocio del evangelio completo es porque todas las iglesias o muchas de ellas están representadas en este grupo. Todas las diferentes denominaciones. Yo me doy cuenta muchas veces que las personas al encontrármelas en las calles, en las carreteras, en los aviones, trenes, autobuses, yo les pregunto, ¿es usted cristiano? Uno de ellos dirán, bueno, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy provistariano, yo soy luterano, pentecostal o algo por el estilo. 9. Cada uno tiene una denominación que desea representar y está perfectamente bien ser representado por una denominación. Pero aún así la parte mala de ello es que cada uno piensa que este grupo en particular es el único grupo que se irá al cielo. Y es el único en que Dios está representado o en lo absoluto, es el determinado grupo de alguien. Yo pensé que esta tarde sería una buena ocasión para resolver eso. La congregación aplaude. Y tal vez sea por eso que Satanás sigue trabajando en este micrófono. Ustedes saben, cualquier cosa que el hombre hace fallar, hace fallará. Pero lo que Dios hace no falla. Así que siendo una buena ocasión para hacerlo y un buen lugar para hacerlo, entonces que Dios nos ayude porque su gracia. Trataremos de hacer lo mejor que podamos para hablar acerca de esto. 10. Ahora bien, este texto, el cual sale del libro de Deuteronomio, tengo entendido que Deuteronomio, pues tengo algunas escrituras y cosas anotadas aquí. Antes yo podía recordarlas muy rápido, pero desde que pasé los 25, por segunda vez se me hace un poco difícil recordarlo todo. Así que yo entro al cuarto y oro y a medida que él me da las escrituras, yo las anoto. Y tal vez una nota aquí y allí, con ello, como para mantener mi mente funcionando de la manera que estaba cuando él me la dio. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo concluimos este glorioso compañerismo y compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura a partir de los párrafos 11 de este mensaje que ya hemos iniciado titulado El lugar de adoración provisto por Dios predicado también en Los Ángeles, California, Estados Unidos del día 25 de abril del año 1965. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este tiempo maravilloso nos despedimos con una corazón. Gracias, amantísimo Padre Celestial por habernos permitido, Señor, acercarnos de ti humildemente pese a tantas circunstancias que tiene esta vida, Señor, pero tú inviestes en este último tiempo a tu palabra que puede devorar cualquier malo, Padre. Dios de los cielos, ayúdanos y guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. La profecía tiene que ser cumplida de Apocalipsis 18 al 11 donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes de Padre. Pero, ¿de dónde sale esto, Señor? Tú enviaste un mensaje de la hora en este último tiempo. Ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo a los profetas. Ese ha sido nuestro mensaje, este último mensaje, en este último tiempo, Padre. Tú enviaste un mensaje a Noé, a Moisés, a Abraham, a todos ellos, Padre, pero en este último tiempo era un mensaje misterioso que tenía que ser revelado a través de un mensajero gentil, Padre amado. Ese es el privilegio más grande que tenemos, Señor. Y también te damos mucha gracia por habernos enviado a existencia en este último tiempo a comer comida de águilas, Padre amado. Muchas gracias. Si hay un día más, Señor, regresaremos contentos y alegres para continuar compartiendo la lectura y teniendo este compañerismo contigo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Shalom a todos. Dios le bendiga, hermana Reina, hermana José. Bendiciones. Amén, hermana Erika. Bendiciones. Dios le bendiga, hermana Erika. Fue una escena terrible Después de la caída El hombre huía De la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios Ya no estaba Escogió el camino que a él Le parecía correcto Servir a Dios Bajo la mentira De hojas de higiene Fue una escena terrible Después de la caída El hombre huía El hombre huía De la presencia de Dios El real amor y el deseo por Dios Ya no estaba Escogió el camino que a él Le parecía correcto Servir a Dios Servir a Dios Para la mentira De hojas de higiene Pero Dios Le enseñó Y le débelo el secreto Demostró el camino La verdad y la vida Y voló Y voló El cortero El misterio De la fiesta De la Pascua Fueron vestidos Por Dios Libres de ignorancia Pero Dios Reservió Y le reveló El secreto Le mostró Le mostró El camino La verdad Y la vida Y voló El cortero El misterio De la fiesta De la Pascua Fueron vestidos Por Dios Libres de ignorancia De la Pascua De la Pascua De la Pascua De la Pascua Ni debajo Ni debajo De la Tierra Ni debajo De la Tierra Nadie había digno Para mí El misterio El misterio De la Pascua De la Pascua De la Pascua Un ángel fuerte que pregonaba a namos ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra Oh, nadie había digno para abrir el misterio de redención Pero el cordero que fue inmolado vino a escena Tomó el libro sellado y abrió el misterio, se cumplió Ha puesto pie en la tierra y el otro en mar Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida Pero el cordero que fue inmolado vino a escena Tomó el libro sellado y abrió el misterio, se cumplió Ha puesto pie en la tierra y el otro en mar Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando mi cena terminé después de la caída Un hombre huyando en la presencia de Dios Él fue al amor y el deseo por Dios Ya no estaba, escogió el camino que a Él Le parecía correcto Se mira a Dios, vacuna mentira De hojas de inguera Pero Dios descendió y le reveló el secreto Le mostró el camino, la verdad y la vida Y voló el portero, el misterio de la fiesta de la Pascua Fueron vestidos por Dios Y libres de tu gracia Pero Dios descendió y le reveló el secreto Le mostró el camino, la verdad y la vida Y voló el portero, el misterio de la fiesta de la Pascua Fueron vestidos por Dios Y libres de ignorancia Y la gran cena para poner fin a la caída Un ángel fuerte Un ángel fuerte que preguntaba a gramos Dios ¿Quién es digno de abrir el libro Y desatar sus seños? Ni en el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra Nadie había digno para mí Nadie había digno para mí El misterio de redención En la gran cena para poner fin a la caída Un ángel fuerte que preguntaba a gramos Dios ¿Quién es digno de abrir el libro Y desatar sus seños? Ni en el cielo, ni en la tierra Ni debajo de la tierra Nadie había digno para mí El misterio de redención Pero el portero Que fue molado vino escena Tomó el libro sellado Y abrió el misterio séptuple Ajo es tu pie en la tierra Y el otro en el mar Ahora podemos tomar y comer Del árbol de la vida Cero el portero Cero el portero Que fue molado vino escena Tomó el libro sellado Y abrió el misterio séptuple Ajo es tu pie en la tierra Y el otro en el mar Ahora podemos tomar y comer Del árbol de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero el portero que fue volando vino y seda Tomó el libro sellado y ha puesto misterio según él Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida Ahora podemos tomar y comer Del árbol de la vida